Muy buenos días a todos, por favor me confirmen si me pueden escuchar bien, probando 1, 2, 3. Adicional, por favor me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Voy a hacer un ligero cambio de pantalla y me indican si pueden verlo sin ningún problema. Ok, voy a hacer un cambio de pantalla ahorita. Si pueden ver el cambio de pantalla, cambié la primera página, voy a volver a la pantalla. Genial, muchas gracias. Perfecto, ok. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta certificación del día de hoy. Vamos a dar un pequeño intervalo de 5 minutos para permitir que se unan las demás personas al curso e iniciamos, ¿les parece? Tengo las 11 y 12 de la mañana, serían 5, arrancaríamos a las 11 y 8, ¿les parece? para darle un tiempo para que se puedan unir el resto de los participantes. Perfecto. Ok. En el meantime, mientras tanto, me indican por favor si me pueden escuchar bien, si ven algún delay en mi voz, si me escuchan fuerte y claro, cualquier otro detalle. Muy buenos días a todos. Perfecto. Perfecto. Me alegra. Ok. Entonces, vamos a esperar el tiempo. Iniciamos a las 11 y 8 en punto. Y de nuevo, muchas gracias por su participación y el tiempo que se han tomado para esta certificación. Gracias. 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 Ya pasó el tiempo de espera. Vamos a iniciar. Ya tenemos las 11 y 8 de la mañana. Muy buenos días a todos nuevamente. Muy buenos días a todos para los que se acaban tenidos al webinar de soluciones de videoconferencia de Grandstream, donde vamos a hablar sobre lo que es IP VideoTalk y la serie GBC. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien por acá? ¿Confirman? Ok. Sí. Ok. Perfecto. Ok. Tengo un amigo que escucha un poco entrecortado. Por favor, me indica si ya me pueden escuchar la mayoría bien o solamente alguna persona. Me indica, me indica, me indica. Ok. Entrecortado. Déjenme realizar unos pequeños cambios. Ok. Déjenme ver. ¿Ahora me escuchan bien? Ok. Perfecto. Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por tomar su tiempo para poder ingresar a lo que es la certificación en línea de las soluciones de videoconferencia de Grandstream. El día de hoy vamos a tratar sobre lo que serían las soluciones de videoconferencia. ¿Qué vamos? ¿Cuáles son los puntos que vamos a tocar? Vamos a hacer los puntos siguientes. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a tener una visión general de lo que es una videoconferencia. Vamos a ver lo que es la serie GBC de Grandstream, nuestros dispositivos de videoconferencia para ustedes. Los dispositivos de colaboración personal, en este caso, lo que serían los headsets y las webcams que ofertábamos para que tengan también puedan trabajar desde casa. Vamos a tratar también sobre los dispositivos de conferencia, los dispositivos de IP VideoTalk en la nube, nuestro portal o nuestro servidor de videoconferencia en la nube. También vamos a hablar lo que es el servidor de colaboración en el IPBT10 o el IPBTEN, que sería nuestra versión on-premise o en sitio de lo que sería la solución de IP VideoTalk Cloud para aquellas empresas que requieren... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¿Confirman? Ok, ok. Por favor confirman el echar rapidito, que tuve unos pequeños problemas de audio. Sí. Ok. Nuevamente. Ajá. Bueno, probando. Bueno, vamos a recapitular para lo que se perdió durante el audio. Poder recuperar el tiempo. Bueno, básicamente lo que vamos a tratar hoy, el día de hoy, va a ser lo en general desde lo que es las soluciones de videoconferencia en el entorno del mismo en el mundo actual. vamos a ver la que es la serie GBC de videoconferencia de Grand Street, para lo que sería uno de ellos, el servicio de IP Video Talk Cloud en la nube. Nuevamente revisar, me dicen si me escuchan acá nuevamente. Ok, se entrecortó un poco, déjenme revisar detalles. Ok, nuevamente, por favor me escuchan, me confirman, por favor. Bien, si me escuchan, probando, 1, 2, 3, ok. Muchas gracias, Ovaldo, confirmamos, Juan, Carlos, gracias nuevamente. Rodolfo, de nuevo, ok. Vamos a iniciar nuevamente, me indica si tienes algún detalle, si tienen algún detalle o este, están teniendo algún problema con la comunicación. Si me dicen que hay agua entrecortado, ok. Entre cortes, ok, no escucho nada. Ok, ok, probando 1, 2, 3, me dicen si me pueden escuchar. Sí, ahora sí. Ok, bueno, cualquier detalle, por favor, me dejan saber rápidamente, este, para continuar y, bueno, nuevamente, iniciando, vamos a tratar lo que es la visión general de cada uno de los equipos. Me dicen si ya me escuchan ahora. Se entrecorta Luis, nuevamente. Ok, ahí. Ok, déjenme revisar acá. Déjenme revisar aquí unos pequeños detalles, que yo creo que estoy teniendo un pequeño problema acá. Ok. Gracias. 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 unos detalles acá unos minutos acá que estoy tratando de comer ok ok si se escucha bien de menos minutos aquí para confirmar ok siguiendo adelante ahora sí me pueden escuchar acá rapidito me dicen si me pueden escuchar bien ok perfecto ok perfecto bien ok muchas gracias a todos unos pequeños cambios acá perfecto ok continuando con la presentación tenemos acá este día de hoy vamos a hablar lo que sería nuevamente para la parte que se entrecortó mal este vamos a continuar con lo que sería cada uno de lo que sería la visión general de lo que son las soluciones de videoconferencia en el mundo actual vamos a hablar lo que es la serie gbc los distintos dispositivos de gran sin que tenemos en el mercado para ustedes el servicio de ip video to cloud el servidor de colaboración en la ipv ten que vendría siendo nuestra versión en un premis o en sitio de lo que sería el ipv t 10 del video talk el entorno de colaboración y los escenarios de implementación al final del curso ustedes estarán en capacidad de poder presentar el examen de certificación para lo que sería el grado la certificación especialista sobre videoconferencia detalles sobre esta parte aquí igualmente al final volveré a recalcar este al final del curso ustedes van a recibir un correo de agradecimiento y en ese correo adjunto van a tener un link en donde ustedes se van a poder registrar para presentar en el examen en la parte de descripción de ese registro ustedes van a tener acceso sería descargar a lo que es la presentación que usamos el día de hoy en formato pdf de manera tal que puedan ustedes presentar con gusto el examen va a estar habilitado hasta el otro viernes 2 de julio de manera hasta las 11 y 59 de la noche de manera tal que tengan bastante tiempo para poder revisar con detalle cada uno de los detalles del material provisto y poder presentar y aprobar el examen ok habiendo dicho todo esto este iniciamos ahora con lo que sería el curso porque usar videoconferencias en el día de día actualmente este es una necesidad para los mercados competitivos de nuestros días si este son las videoconferencias se usan para lo que es mejorar el proceso de comunicación y a su vez también incrementar lo que es la productividad en cada uno de los aspectos bien sea comunicación interna con cada uno de nuestros colegas que se encuentren fuera de nuestra oficina física digamos en otra sucursal en otro estado en otro país en fin también desempeña un valor importante clave la reducción de costos de manera de marcha ya que como les había comentado podemos tener contacto directo con nuestros nuestros colegas de trabajo y con clientes de manera tal que sea la mejor manera o manera fluida y poder tener este sin reducir esos costos de lo que es el traslado también implementa el intercambio de contenido para lo que es el mejorar el rendimiento de la empresa ya que a través de la conferencia ustedes se pueden comunicar este cada uno de ellos se pueden se pueden comunicar el rendimiento de la empresa y así poder poder tener detalles de esto la videoconferencia empodera la colaboración para varios escenarios si este trabajadores remotos podemos tener a través de ella mayor capacidad de trabajadores remotos numerosos clientes con limitaciones geográficas en este punto podemos atender cada uno de ellos este de manera tal que este número no se requiera una visita física o un desplazamiento físico sino que a través de lo que es la videoconferencia podemos tener un contacto directo con este cliente o potencial cliente podemos tener múltiples sitios de trabajo de manera tal de que podemos desplegar pequeñas oficinas a través de a nivel nacional o a nivel internacional y poder tener contacto directo con cada uno de nuestros colaboradores a través de lo que es la videoconferencia podemos usarla también para lo que sería aulas de clases remotas actualmente con la situación de que estamos llevando con lo que es la pandemia es una opción bastante viable ya que nos permite comunicarnos o en este caso los profesores poder dar clases bien sea a nivel académico universitario primario en este punto o secundario para lo que sería la comunicación entre el profesor y al alumno de manera tal de que por el tema de los que es el aislamiento o la parte de buscar una nueva modalidad de comunicación no se no haya trazos en este punto adicional también lo podemos usar para entrenamientos y seminarios en donde un por ejemplo podemos entrenar o capacitar a nuestros colegas de trabajo de manera tal que no nos sea requerido a nuestros trabajadores remotos y que se desplacen de manera física ese sitio lo cual nos abarata los costos y podemos hacer una comunicación mucho más rápida y efectiva ok siguiendo con cada uno de los casos tenemos ahora por ejemplo aquí tenemos un esquema de lo que sería una solución de videoconferencia usando los equipos de Grandstream vean que tenemos en el centro lo que sería nuestro servidor tenemos lo que sería en este punto un EPBT 10 que ese sería nuestro servidor on-premise o en sitio para aquellas empresas que requieran en este punto tener control total sobre o posean una red bastante amplia y requieran tener control de lo que sería su servidor de conferencias también tenemos la que es la solución de IP video talk que es nuestra solución en la nube por la cual estamos dando la certificación del día de hoy esta certificación este a su vez estas se pueden conectar con distintos dispositivos de videoconferencia como podemos ofrecerle bien sea a través de zip a través de h3 23 en fin distintos protocolos de comunicaciones de conferencia en el mercado tenemos lo que sería la línea gbc como pueden ver en la franja verde y lo que sería para una parte de audioconferencia tendríamos lo que sería nuestros ya hacer para lo que sería una una audioconferencia adicional en la parte de azul oscuro también tenemos lo que serían los video teléfonos de gran fin que también nos van a permitir este acceder a lo que sería la videoconferencia a través de ello como participantes y por supuesto a través de la aplicación de IP video talk ustedes también puedan descargar y acceder bien sea desde sus smartphones ok cada uno de estos detalles los vamos a ir desglosando durante lo que sería acá del curso ahora vamos a ver lo que serían los componentes de cada una de las videoconferencias o lo que compone nuestra videoconferencia tenemos un servidor un equipo de conferencia y un equipo personal de donde parte desde donde accederían nuestros participantes en los servidores tenemos como les había comentado el servicio de IP video talk cloud y el IPvT 10 que es nuestra solución on-premise o en sitio para equipos de vídeo con tenemos lo que es la solución del gbc3200 el gbc32002 el gbc320 que muchos de ustedes ya lo conocen y nuestro nuevo equipo de videoconferencia o nuestros nuevos equipos de videoconferencia que sería nuestro gbc320 el cual posee un micrófono inalámbrico para una mejor captación de lo que sería el audio dedicado a través de este mismo y por supuesto nuestro gbc3212 que sería nuestro equipo en sitio o stand alone de lo que para lo que sería el uso de lo que sería la plataforma de IP video talk ok y por supuesto ya para equipos personales tendríamos desde donde accederían nuestros clientes en este caso este sería bien a través de a través de nuestros clientes web rtc o web rtc pues bien sea desde una pc o una mac un software a través de nuestro software en aplicación el IPvT que sería nuestro cliente móvil y en algún caso de no poseer ninguno de estos dos primeros equipos pudiera también acceder a través de un teléfono analógico ya haciendo una llamada convencional hacia la sala de conferencia claro la única limitación en este punto es que la persona solamente tendría acceso a lo que sería el audio de la conferencia más no a lo que sería la parte del vídeo y poder ver cómo tenemos los demás pero es una manera más de poder acceder a la que es la sala de videoconferencia de acuerdo siguiendo a siguiendo acá tendremos ahora lo que sería la serie gbc vamos a ver en este punto la serie gbc cada uno de los equipos una breve descripción de lo que sería la parte de cada uno de los equipos vamos a iniciar con lo que sería el gbc 3200 entre sus especificaciones físicas tenemos vídeo full hd en 1080 wifi de doble banda integrado excepta con un 12x de zoom óptico lo cual nos permite hacer un zoom bastante nítido y tendremos una mejor captación o movilidad de la cámara soporta lo que es protocolos de comunicación a través de zip que es lo que se usa en la mayoría de hoy y por supuesto también a través de h323 que sería a través de una llamada ip bajo este protocolo posee un mcu integrado que soporta una videoconferencia de hasta nueve vías en este caso podemos usar nuestro gbc 3200 como host y tener en este punto hasta nueve participantes siendo el sí y necesidad de un servidor zip en este punto o un servidor de videoconferencia también tenemos lo que sería este tres salidas hdmi y una entrada dos salidas para conectar dos monitores y uno para la entrada un puerto usb 2.0 el cual ustedes pueden conectar la presentación ahorita la tengo lo que sería el gbc 3200 tendríamos a otro detalle respecto a las preguntas que tengan lo que sería por favor realicen la sección de preguntas y respuestas el botoncito de q&a que está en la parte de abajo en la parte de esquina inferior derecha de manera tal de que al final de la presentación con gusto se las puedo responder a todos ok hagan su pregunta lo más específica posible vamos a hablar distintos temas y podemos hacer en la parte p y r me disculpen preguntas y respuestas p y r si está en español o q&a si está en inglés ok perfecto ok siguiendo cada uno en todo caso si no lo consiguen la pueden hacer en el chat pero si quieren reserven la para el final porque recuerden que el chat se va a ir durante la presentación de acuerdo a los comentarios que hagan y puede hacer que sea un poco difícil responder a toda una de ellas ok viendo la presentación ahora tenemos la presentación de lo que sería el gbc 3200 no sé si me dicen si la pueden ver el gbc 3200 acá los aspectos destacados devuelvo nuevamente algún refrescamiento y estoy en la gbc 3200 ok perfecto siguiendo posee un puerto usb 2.0 para compartir un compartimiento de tarjeta sd para lo que serían las grabaciones de llamadas también pueden conectar a través de ese puerto usb este una un teclado o un mouse para control del equipo también lo que es bluetooth 4.4.0 de manera tal de que puedan conectar dispositivos o altavoces bluetooth de manera tal de mejorar la captación y la salida de audio en el gbc o en la sala de videoconferencias siguiendo con ello vamos a ver ahora lo que sería el equipo de 1202 entre sus aspectos más destacados en comparación tenemos que posee video hd a 1080 píxeles posee una ptz con 9x de zoom óptico es mucho menor a lo que sería la gbc 3200 previamente después de comunicación tanto h3 23 de manera tal de que nos permita integración con lo que sería la videoconferencia mcu integrado el mcu integrado soporta una videoconferencia de hasta tres vías en este punto es mucho menor mucho más bajo en comparación con la gbc 3200 ya que en este caso me permite también el hostear o ser el host de una conferencia de hasta tres dispositivos incluyéndolo a él posee dos salidas hdmi una hdmi de entrada un puerto usb también con compartimiento para tarjeta sd y por supuesto para lo que sería grabaciones de llamadas bluetooth 4.0 como le habíamos comentado para conectar altavoces y micrófonos mediante bluetooth de manera tal de mejorar la captación y la emisión de audio para la salas de videoconferencia a través de esta tecnología y 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 hola muy buenos días a todos denos un segundito para restablecer el audio de de pablo y continuar con la presentación muchísimas gracias a todos ok volvió el audio nuevamente este me pueden escuchar bien siguiendo ok siguiendo cada uno de ellos video android 9 video video este video full hd en 4k lo que sería el gbc 3200 aspecto destacado posee lo que sería un android 9 e integrado de manera tal que nos permite e e e nos permite conectarnos o en este punto descargar a través del google play store posee una ptz con 12 zoom de x óptico es bastante amplio para lo que es la captación del audio de conferencia también posee integración con el protocolo que es el protocolo zip y h323 de manera tal de que me permita e e me permita en este punto conectarme y este en este punto tener conexión a través de estos dos protocolos mcu integrado que soporta videoconferencia de hasta 9 días nuevamente como el gbc 3200 este nos permite conectarnos o ser host en una conferencia de hasta 9 dispositivos sin necesidad de tener o poseer un servidor de videoconferencias posee también dos salidas hdmi una entrada puerto usb 3.0 y un puerto usb 2.2 2.0 para un compartimiento de tarjeta sd para lo que sería grabaciones de llamadas conexiones de un mouse conexión de un teclado en fin y por supuesto a través de la conexión de bluetooth 4.0 para soportar lo que sería una conexión de un altavoz y un micrófono mediante bluetooth ok si a través de lo que sería la plataforma lo que sería la plataforma a través de zoom una llamada ip en este punto sería la a través de lo que es el zoom room connector a través de esta plataforma nos permite conectarnos a lo que sería dispositivos de videoconferencia conectarse a las salas a las salas de zoom y así poder aprovechar al máximo la calidad de audio y video que nos permite que nos entregue el equipo de acuerdo ok siguiendo acá tenemos lo que sería seguimos ahora lo que veríamos entre las especificaciones podemos ver cuáles serían lo que es las soluciones de videoconferencia de Grandstream las tenemos orientadas para una sala grande o una sala pequeña podemos de acuerdo a las dimensiones del equipo podemos tener este hacer arreglos de manera tal de podemos como pueden ver en la imagen podemos tener una sala pequeña colocamos el dispositivo de EAC como sistema de altavoz y micrófono para la sala también pudiéramos hacer lo que es conectar el equipo de la mejor manera de manera tal de que nos permita lo que es tener un mejor arreglo en nuestra sala de videoconferencia o nuestra sala de juntas en este punto hay ciertas medidas que debemos tomar en cuenta para lo que serían las dimensiones de la sala de manera tal de que pueda ser la mejor captación de audio y video y también lo que es la ubicación del equipo influye mucho en este punto vamos a ir viendo cada una de ellas durante lo que sería la presentación luego vamos a ver lo que serían las especificaciones de lo que sería nuestro equipo continuando en las características de cada uno de ellos este tendríamos lo que sería el gbc 3210 entre sus aspectos destacados tenemos resolución de video de 4k wifi de doble banda integrado posee un eptz o un ptz electrónico de zoom digital de 3x también soporta protocolo zip y protocolo h323 para lo que sería la comunicación en la videoconferencia dos salidas hdmi una entrada hdmi un puerto usb 2.0 para lo que sería el compartimiento de la tarjeta micro sd y lo que sería la grabación de dicha llamada también tenemos este también tendremos el control remoto conectado es en para lo que es el caso del gbc 3210 posee la tecnología tanto infrarroja como bluetooth de manera tal que el control remoto se pueda conectar mediante ambas tecnologías soporte el intercambio de contenido inalámbrico a través de mira cas características son luego disponibles en este punto en el gbc 3210 siguiendo en esta parte tendríamos viendo las características destacadas tendríamos lo que es el gbc 3212 entre los aspectos destacados tendríamos lo que decidimos que es una solución on premise en este punto tendríamos acá una solución on premise una solución on premise en este caso es la solución seleccionada la cual nos permite trabajar de manera seamless a través de lo que es la plataforma de ip video talk esto es un gbc 3212 es un equipo con stand alone por el cual usted puede tener acceso directo a la plataforma de ip video talk soporta video full hd a 1080 tiene wifi doble banda integrado posee una salida hdmi para que puedan conectarlo a una pantalla posee puerto usb y posee una salida de 3.5 milímetros para lo que sería la conexión de un micrófono aparte o un headset de micrófono posee un control remoto el cual trabaja a través de lo que sería tecnología de infrarrojo y soporta también el intercambio de contenido a través de lo que sería mira acá para los usuarios android y lo que sería airplay para lo que sería los usuarios de iphone o de apple ok entre sus características tenemos acá disculpen que me fui más allá entre sus características tenemos acá este seguimiento de persona ricardo la parte de lo que sería de seguimiento tenemos no tendríamos lo que sería lo que requiere es el seguimiento de la persona a través de la cámara en este punto lo que tenemos es la opción de altavoces de todas maneras las vamos a ver para que puedas entender cada una de ellas tenemos también lo que sería el gbc 3210 lo que sería una solución para salas pequeñas y oficinas personales como pueden ver podemos usar el equipo en un metro en ocho metros de rango de alcance de manera tal de que podamos usarlo a él como una pequeña solución propia para nuestra oficina principal de manera tal de que podamos tener acceso a lo que serían los distintos métodos de videoconferencia bien sea a través de ipvideotalk a través de llamada zip o a través de llamada h323 de acuerdo ahora vamos a seguir viendo lo que sería la parte de las especificaciones de cada uno de ellos aquí vamos a ver cada uno el despliegue de las características resultantes o las especificaciones técnicas de cada uno de ellos en la parte de la cámara como pueden ver 2 megapíxeles en MOS para lo que sería tanto el gbc 3200 y el gbc 32002 8 megapíxeles para el gbc 3220 16 megapíxeles para el gbc 3.210 4k y el gbc 3.212 con un sensor de megapíxeles hasta 720 píxeles en la parte de lentes poseen ambos distintos equipos un óptico de 12x como lo habíamos comentado para el gbc 3200 9x para el gbc 3.202 12x también para lo que es el gbc 3.220 un tz electrónico de 3x para el gbc 3.210 y por supuesto la parte del zoom si no aplica para nuestra solución stand alone que es nuestro gbc 3.212 salida de video 3 salidas de hdmi 2 salidas de hdmi de hasta 1080 píxeles con partición de contenido una salida de hdmi 2.0 de hasta 4k y una salida de 1.4 de hasta 1080p para lo que sería el gbc 3220 también 2 salidas de hdmi de hasta 4k para lo que sería el gbc 3.210 y por supuesto una salida hdmi 1.4 con soporte para mostrar video de hasta 1080p ok entrada de video una entrada bga y una hdmi para el gbc 3.200 y el 3.202 una entrada hdmi con resolución de hasta 1080p para el gbc 3.210 también tenemos lo que sería en este punto gbc 3.210 un hdmi de hasta 1080p y en este punto la entrada de video no aplica para lo que sería el gbc 3.212 ya que sería a través de lo que les hemos comentado de el gbc 3.210 ok siguiendo tenemos un mcu incluido como les había comentado es la capacidad que tiene cada uno de los dispositivos para lo que sería el hostear una videoconferencia sin necesidad de estar conectado a un servidor zip en este caso el gbc 3.200 tiene una capacidad de hasta conferencia de hasta 9 participantes en calidad bga de 5 participantes en calidad de 720px y hasta 4 vías en este punto 4 participantes en una calidad de 1080px el gbc 3.210 posee como les había comentado conferencia de 3 vías que puede variar entre bga de 3 participantes hasta 720px y 1080px 1080px en una llamada directa que serían 2 participantes si en efecto el gbc 3.210 es un zoom digital en este punto disculpen fue un error de tipeo lo más seguro pero en este punto distinto lo que sería el zoom de presente en el gbc 3.200 3.202 y el gbc 3.220 ok siguiendo tenemos conferencia de hasta 5 vías conferencia de hasta 720px de 9 vías para lo que sería el gbc 3.220 como pueden ver es un equipo que nos permite una mayor capacidad una mejor resolución este usándolo a él como servidor en este punto o host de la videoconferencia no aplica un mcu para lo que es el gbc 3.210 y el gbc 3.212 que nos quiere decir esto que en este punto necesitamos estar conectados a un servidor de videoconferencia bien sea IPvideotalk o bien sea también una central IPvx que tenga dichas capacidades siguiendo cada una de ellas tenemos lo que vemos siguiendo tenemos lo que sería siguiendo la capacidad de los sistemas operativos presentes en cada uno de los equipos para lo que es el gbc 3.200 y el gbc 3.202 posee un android 4.4.2 no actualizable lo mismo para lo que sería el gbc 3.220 que posee android 9 y el gbc 3.210 posee android 6.0.1 y por supuesto en este caso el gbc 3.212 es un equipo dedicado para lo que sería la plataforma de IPvideotalk una interfaz de red posee un puerto de red de giga wifi integrado doble banda 2.4 y 5 para lo que es el gbc 3.200 el gbc 3.220 y el gbc 3.210 y por supuesto también para el gbc 3.212 el único equipo disponible en este punto que no tiene o no posee lo que es la conexión a gbc o wifi sería el gbc 3.2002 estas son preguntas típicas de examen conexión bluetooth si integrado para los 3 los 4 dispositivos gbc 3.200 gbc 3.202 gbc 3.220 y gbc 3.210 no está disponible de momento para lo que es el gbc 3.212 micrófono y altavoz micrófono y altavoz externo pueden usar lo que sería el gbc 2.500 y también su micrófono integrado para lo que sería el gbc 3.200 y el gbc 3.202 en este punto para así mejorar lo que es la calidad de audio el gbc 3.220 el gbc 3.220 posee un micrófono externo con lo que hemos comentado el gmd el cual nos permite se conecta mediante bluetooth o 2.4 gigas a través de wifi 2.4 cerrado y está incorporado de manera tal de que podamos tener una mejor captación en la sala de video a través de este nuevo dispositivo de micrófono inalámbrico también el gbc 3.210 posee un arreglo de cuatro micrófonos incorporados pero también podemos mejorar esta calidad usando nuestro gbc gbc 2.500 conectándolo bien sea a través de bluetooth o a través de cable usb el gbc 3.220 en este punto de la parte el gbc 3.220 posee micrófonos y altavoces duales integrados y también posee la capacidad de que puedan conectarle un externo a través de lo que sería la tecnología de 3.5 milímetros puertos auxiliares un puerto usb 2.0 una tarjeta sd para conectar el altavoces externo también los puertos auxiliares para lo que es el gbc 3.200 y el gbc 3.220 también posee el gbc 3.220 un puerto usb 3.0 y 2.0 a manera tal también del pin de reset el gbc 3.210 dos puertos usb 2.0 y este el gbc 3.212 una salida de 3.5 milímetros y dos puertos usb 2.0 controles remotos controles remotos que se conectan mediante bluetooth e infrarrojo con multipatch touch en este punto sería para solamente a través de infrarrojo el gbc 3.210 el resto se conectarían a través de lo que sería la tecnología bluetooth y un control netamente completamente infrarrojo que sería para el gbc 3.212 calidad de servicio está soportada a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3 para los dispositivos de videoconferencia seguridad usuario y contraseña de administrador también md5 md5 set con presión de video y en este punto nos permite encriptación del tráfico a través de srtp https y controles de tls hay modos de actualización y aprovisionamiento actualización de firmware a través de lo que sería tftp http o https bien sea tanto local o remoto y también lo que es la carga directa de lo que es la actualización o el archivo de firmware y por supuesto también a través de aprovisionamiento masivo de lo que sería la tecnología TR069 luego tenemos aquí los codecs de video que codecs están soportados en cada uno de nuestros equipos h.264 está presente en cada uno de nuestros modelos de equipo solamente el h.264 para lo que sería el gbc3200 y el gbc3202 también tenemos h.264 y h.265 para lo que sería el gbc3202 el 3210 disculpen y el gbc320 h.264 nuevamente para lo que es el gbc3212 codecs de audio que son todos disponibles en el mercado como pueden ver tenemos una amplia gama de codecs de audio de manera tal de que pueda hacerse uso o interoperabilidad con distintos equipos de videoconferencia o plataformas de videoconferencia psmu psma g722 solo por mencionar resoluciones de video habíamos comentado 1080px hasta 1080px en el gbc3200 y el gbc3202 en el gbc320 hasta 4k en una velocidad de 8 megabits por segundo y el gbc3214k también a partir de 4096 kilobits por segundo luego el gbc3212 tiene una resolución de video de hasta 720px contenido de resolución también de hasta 720px y por lo que sería también el autofocus y autoexposición de manera tal de que pueda mejorar la calidad de imagen de manera automática dualstream también soporta lo que tendría la parte de video principal y lo que es compartición de contenido lo cual nos permite enviar a muy buena calidad de video dicho contenido y estemos también tengamos también esta capacidad características de audio AS ANS en este punto BAD para cada uno de ellos características de video diseño de pantallas dinámicas imagen dentro de imagen o picture in picture también imagen fuera de imagen donde podemos invertir la polaridad de las imágenes y por supuesto esto está disponible en todos nuestros dispositivos gbc excepto o excepto nuestros gbc3212 como les he comentado es una solución bastante sencilla y es una solución stand alone para lo que sería el uso de la plataforma de IPvideotalk luego tenemos lo que es la lista de empaque o como vendrían disponibles cada uno de ellos o que incluye una vez ustedes adquieren o que se incluye una vez adquirido uno de nuestros equipos de videoconferencia como les hemos comentado para el gbc32200 y el gbc3202 incluye por supuesto el dispositivo de videoconferencia y adicional incluye un altavoz externo que es nuestro gbc22500 por supuesto su control remoto con baterías adaptadores de corriente para los tres modelos en este punto de 12 voltios un set de cables hdmi dependiendo del modelo por ejemplo para el gbc3200 y el 3202 tenemos tres tipos de cables hdmi uno de 5 metros uno de 3 y uno de 1.5 pueden ver cada una de las características para cada uno de los modelos como pueden ver esto es la parte física o que se incluye cuando pueden ustedes adquieren este equipo incluye también cables dos cables hdmi en este punto tres cables hdmi uno de 5 metros para el gbc32200 y dos de 1.5 metros para el gbc32010 soporta solamente un cable de 5 metros y hasta un 1.5 metros un cable adicional y en el gbc3212 ya se les incluye un cable hdmi de 1.5 metros el cable de extensión usb solamente está incluido para lo que sería el gbc3200 y el gbc3202 ya que está su intención es ser usado en todo caso en la conexión gbc3200 o gbc32002 con el gac2500 una de las opciones a través de bluetooth a través de usb con este cable provisto o a través de la tecnología bluetooth en caso de que requeramos que sea en este punto completamente inalámbrica la conexión cables de ethernet están incluidos distintas medidas para cada una de las presentaciones de los equipos 1.5 metros para el gbc3200 y 3202 2 metros para el gbc320 1.5 metros también para el gbc320 y 1.5 para lo que es el gbc3212 soporte de pared y herramientas necesarias para su ubicación y locación en la sala de conferencia si están incluidas para todos los modelos ok siguiendo en este punto tenemos continuando con la parte de la presentación tenemos acá en esta parte tenemos acá tipo de las características de la instalación de su configuración inicial vamos a ver cada una de las características físicas de cada uno y sus puertos como pueden ver aquí tenemos numeración de cada uno de ellos entrada de video vga entrada de video hdmi salidas tres salidas de hdmi para el gbc3200 dos para el gbc32200 una ranura para lo que es la la conexión de la tarjeta sd donde pueden almacenarse las grabaciones una interfaz de altavoz usb speaker dedicada para lo que sería la conexión del dispositivo de conferencia el gac2500 mediante usb una interfaz usb en la cual ustedes pueden conectar un pequeño hub usb o un mouse o un teclado y así tener un control de la solución de videoconferencia desde lo que sería el de estos puertos estos dispositivos adicionales también posee un puerto un puerto ethernet gigabit cable ethernet un puerto de 12 voltios para la conexión adaptador de corriente y un botón de reset para lo que sería la el restablecimiento de fábrica de acuerdo aquí veríamos cómo se conecta cada uno de ellos aquí tendríamos un ejemplo de conexión típica de lo que sería la conexión física del gbc3200 y gbc3202 como pueden ver acá aquí tiene cómo ubicarlo o conectarlo directamente en nuestra sala de conferencia o ahora para hacer pruebas conectamos el monitor en la entrada en la salida hdmi1 conectamos la entrada el podemos conectar nuestra computadora pc a través de un cable hdmi de manera tal que nos permita compartir contenido de nuestra laptop a través de la configuración de la misma respecto a esa parte vamos a ir viendo cada uno de estos equipos creo que en este punto Efraín que serían mínimo 2 megas de resolución para cada dispositivo de subir y de bajada de manera tal que pueda haber fluidez en el audio del video pero igualmente lo vamos a ver durante el avance del curso aquí tendríamos lo que es la conexión física ahora prosigamos con el siguiente equipo vamos a ver ahora las características físicas del gbc 3220 como pueden ver tenemos la conexión en la descripción de la cámara ptz tiene una entrada de línea de línea para conectar un micrófono externo y también una salida de línea de manera tal que podamos conectar un altavoz externo o un sistema de altavoces externo que poseamos en la sala de videoconferencia también tenemos una entrada hdmi para conectar la entrada de contenido como una laptop en este punto querremos compartir una presentación con la que estamos haciendo ahorita o en su defecto un archivo de excel o nuestra pantalla en la computadora dos salidas de hdmi para la salida de video como un tv interfase usb 3.0 y usb donde se puede conectar un hub usb de manera tal o un mouse o un teclado compartimiento de tarjeta sd para almacenar lo que serían las grabaciones locales de la videoconferencia que tengamos interfaz usb 2.0 también para lo que sería uno un puerto de fuente de alimentación también incluido un puerto de miria que parece un puerto de red en este punto pero está reservado para uso futuro de momento no está activo por supuesto un puerto de red un cable ethernet para lo que sería conectar el cable ethernet en este punto y por supuesto un pinhole para llevarlo a valores de fábrica aquí tienen lo que sería la conexión como se pueden ver la conexión del gmd del gbc 3210 él incluye como les había comentado el micrófono inalámbrico el gmd 1208 de manera tal de que pueda tener una entrada de micrófono y conectarlo ubicarlo en la sala en la mesa de la sala de videoconferencia de manera tal de que pueda tener la mejor captación dependiendo de su ubicación pueda tener la mejor captación de audio de los participantes en la sala de videoconferencia de acuerdo esto puede ser una mesa en el centro de una mesa o en el centro de manera tal en este punto también tiene entradas hdmi para conectar una lacto directamente y compartir el contenido desde ahí en la salida hdmi podemos conectar monitores de manera tal de que puedan tener una o dos salidas de monitores y por supuesto suponen su fuente de alimentación de seco a 38 voltios y por supuesto su conexión cableada ahora lo que sería en este punto para lo que sería la red local o también pudiera ser a través de wifi bien sea en la tecnología 2.4 o la banda de 5 gigas luego tenemos lo que vamos a ver las características de lo que sería ya lo que sería la gbc 3210 en este punto tenemos lo que las ubicaciones de cada uno de ellos una entrada de hdmi para conectar lo que había con una laptop para compartición de contenido dos salidas hdmi para conectar una tv o dos tv en este punto su adaptador de corriente un puerto ethernet de gigabit una interfaz usb donde ustedes pueden conectar un micrófono usb o un altavoz o un hub usb de manera tal de que puedan conectar un mouse y un teclado adicional también tenemos en este punto lo que sería la tarjeta micro sd para lo que es el almacenamiento de las grabaciones y por supuesto un botón de reset para lo que sería el restablecimiento de fábrica luego tenemos lo que sería el gbc3210 en este punto aquí sería la conexión típica como le habíamos comentado en los puertos hdmi podemos conectar tanto monitores para mostrar el video como en nuestras laptops para lo que sería la compartición de video en la entrada y salida de hdmi dependiendo de la función o conexión a su fuente de 12 voltios de manera que pueda tener alimentación también tienen un puerto ethernet de manera tal de que podamos conectarlo a la red de manera cableada en caso de que no queramos o no requeramos usar lo que sería el acceso wifi luego tenemos lo que sería el micrófono o el altavoz también lo pudiéramos conectar mediante usb en este punto de manera opcional y el modo de desplazamiento luego por último tenemos lo que sería nuestro nuevo dispositivo stand alone nuestro pequeño dispositivo de videoconferencia de videotalk dedicado que sería nuestro gbc3212 como pueden ver aquí tenemos cada una de sus características un puerto de red para conectarlo de manera cableada a la red también podemos usar las conexiones wifi como les había comentado bien sea en 2.4 o 5 salida de hdmi o salida de puerto hdmi para conectar el dispositivo a la tv en este punto puertos usb para conectar un mouse o un teclado su conexión 12 voltios DC para su fuente de alimentación la cual está provista y el micrófono a través de una un micrófono externo que lo pudiéramos conectar a través del puerto de 3.5 milímetros y un segundo puerto usb el cual pudiéramos hacer lo mismo conectar un hub un mouse o un teclado luego vamos a ver lo que serían las características del control que disponen cada uno de estos dispositivos este es el control típico que viene lo que sería las soluciones de gbc de grandstream incluye incluyase en esta el gbc 3200 3202 3210 y el 3220 cada uno vean que tiene un trackpad para hacerlo a veces de mouse touch también tenemos subir volumen teclas de navegación teclas de numeración para poder marcar a los distintos de id o en este punto los números de extensiones si estamos conectados a una central o en este punto un servidor zip o en su defecto al número de ipvideotalk de la sala de ipvideotalk a la cual querramos llamar teclas de acceso directo teclas de acceso directo dedicada a la sala de ipvideotalk también tenemos la capacidad de presionar el botón de silenciar podemos grabar activar la grabación o en este punto o en este punto podemos solicitar la información de la llamada o la videoconferencia que estamos hosteando a través de nuestro servidor gbc como funciona en esta parte aspecto destacado soporta nuestro control soporta a través de lo que es bluetooth actualización de firmware ustedes pueden chequear de manera automática el firmware upgrade para lo que sería el control remoto posee también baterías triple A las cuales están provistas aunque ustedes adquieren este equipo y está preemparejado ya de fábrica con su gbc de manera tal de que la interacción o la comunicación entre el gbc y el control remoto sea lo más sencillo posible adicional a ello tenemos una aplicación de control remoto para gbc basada en android la cual ustedes pueden descargar directamente desde la página de estatus del gbc esta la pueden enviar mediante bluetooth o escanearla a través de un código qr esta aplicación les permite a ustedes convertir su smartphone en un control táctil o emular el control que tenemos es físico de manera tal de que nuestro nuestro teléfono celular podamos controlar y podamos hacer uso de las funciones del control sin necesidad de usar el control físico ok luego tenemos lo que serían las características del control remoto el gbc de 3.2.12 este es el como había comentado este es un control netamente infrarrojo para lo que sería nuestra solución stand alone como pueden ver tiene las características más sencillas encendido y apagado poder capacidad de hacer zoom teclas de navegación poder controlar el volumen colocar en mute volver mover la cámara en este punto bueno o hacer ajustes en la cámara en este punto un teclado de numeración para lo que es marcar y luego tenemos unas teclas dedicadas para lo que sería tanto presentación como también la salida o la muestra de las imágenes en la pantalla el arreglo de pantallas o el diseño de cada uno de los videos de los participantes de la videoconferencia luego tenemos acá los aspectos destacados el control remoto está conectado mediante un enlace lgbc3212 como les había comentado señales de infrarrojo ambos dispositivos deberían estar en línea de vista no podemos tapar el sensor o obstruir la línea de vista entre el control y lgbc3212 ya que a través de la tecnología de infrarrojos ok luego tenemos acá lo que serían los aspectos destacados en nuestro dispositivo de audioconferencia en este caso es lgc2500 tiene una captación de audio a 360 grados a través de la ubicación de sus 3 micrófonos incorporados una pantalla táctil de 4.3 pulgadas posee android 4.4 no actualizable también como lo que sería el gbc3212 323200 y las demás series gbc wifi de doble banda pueda conectar de manera inalámbrica soporte para audio full hd y adicional a esto tiene lo que es la capacidad de 6 líneas 50 zips y lo cual me permite realizar a través de ellas una conferencia de voz de 7 vías es decir pudiera usar mi dispositivo gac de manera tal de que en stand alone en modo stand alone el pueda ajustear una audioconferencia de hasta 7 participantes ok también lo podemos usar para lo que sería la conexión mediante usb a los distintos dispositivos de conferencia en este punto videoconferencia pueden ser un gbc la serie gbc se puede conectar mediante cable usb de manera tal de que pueda funcionar el gac como altavoz y micrófono externo ok y así poder incrementar la capacidad de captación y emisión de audio en la sala de conferencias entonces luego tenemos acá en este punto tendríamos acá altavoz externo lo cual ustedes pueden conectar por usb o bluetooth el gbc3.210 no incluye este gac como les había comentado solamente está incluido en lo que sería el gbc3.200 y el gbc3.200 adicional ustedes si tienen una sala grande pues de acuerdo a las dimensiones como pueden ver acá pueden usar un solo gac2500 una capa una cobertura de sonido de hasta 320 pies cuadrados en modo sala grande o en este punto el uso de un segundo gac en cascada de manera tal de que puedan duplicar esta capacidad de captación una sala o mayor grande que no supere en este caso los 550 pies cuadrados o 51 metros cuadrados en este punto pudieran usarlo de esta manera ok siguiendo tenemos acá siguiendo en esta parte la instalación y configuración como pueden ver aquí tenemos como se parea cada uno del dispositivo ustedes se van a la parte de la pantalla LCD gbc configuración de red y bluetooth ustedes le dan el botón de actualizar y una vez habilitado el bluetooth del lado del gac el gbc debiera poder reconocerlo y lo pueden seleccionar como entrada y salida de audio ok el rango efectivo para la conexión de bluetooth no debe superar los 10 metros recuerden que la limitante de acuerdo a la tecnología de bluetooth en este punto deben tomar en cuenta esto para las distancias máximas entre si van a usar uno o dos gac2500 en cascada bien que el gac más lejano al gbc no supere esta distancia de 10 metros de manera tal de que pueda haber comunicación entre ellos sin ningún problema mediante bluetooth luego tenemos aquí en este punto los aspectos resaltantes el gmd 1208 que es el micrófono inalámbrico disponible para lo que es el gbc 3220 esto como la serie de grandes gbc 3220 puede aumentar lo que es el rango de cobertura de audio general en este punto posee sincronización de ultrasonido en tiempo de conversación prolongado puede ser bien bien sea a través de 2.4 cerrado o a través de en este punto veleo una conexión inalámbrica entre el gbc 3220 y el micrófono o el altavoz de manera tal de que puedan podamos tener una mejor captación o una mejor ubicación de los micrófonos a través de la sala y poder incrementar dicha captación como salidas de audio pueden usar sistemas de salidas de altavoces las cuales pueden estar conectadas ya en el equipo en este punto en este punto tenemos acá lo que sería luego tenemos el aspecto resaltante de cada uno de ellos en bluetooth versión 2.1 protocolo EDR como les he comentado algo dedicado y cerrado tecnología de sincronización de ultrasonido con codificación de audio para toleración de audio de errores en este punto buscar una captación de audio lo más cristalina posible 8 micrófonos MEMS unidireccionales incorporados con una captación de 26 pies una batería incluida de manera tal de que no tenga que ser conectado siempre o cableado de 1500 mA un puerto micro B para carga un botón de silencio capacitivo con LED de manera tal de que ustedes al simple toque puedan silenciar su micrófono de manera muy sencilla en este punto no me dice que está bien vuelvo siguiendo acá me siguen escuchando ok siguiendo la parte de los LMD 1208 batería incorporada en sí tengo incorporada 1500 mA como les había comentado la parte del botón bluetooth capacitivo que tiene táctil de esa manera ustedes pueden activar en este punto el dispositivo y en esta parte y en esta parte podemos seguir lo que es el botón de silencio capacitivo con LED de manera tal de que ustedes puedan silenciar el micrófono a un simple toque es decir mayor sencillez mayor simplicidad y mejor posible ok me pueden indicar si ya me pueden escuchar bien solo para recapitular ok perfecto perfecto ok siguiendo cada uno tenemos acá siguiendo cada uno en la conexión tendríamos aquí lo que sería cómo se conecta lo que es el gmd 1208 a nuestro gbc 3220 desde el gbc 3220 nos vamos a la parte de sección de basic wireless microphone cambiamos el gmd a 2.4g de manera que pueda emitir en este punto en la parte de atrás del mismo lo colocamos al lado del gbc 3220 3220 y el gbc y el gmd terminarán el proceso de sincronización y conexión de manera muy sencilla ok luego a partir de ahí tenemos acá siguiendo ok siguiendo cada uno de ellos aquí tenemos lo que sería el asistente de configuración una vista como tal de manera tal de que ustedes puedan tener cómo se configura desde desde cero el gbc posee un ayudante de configuración en este punto está orientado a lo que sería el gbc 3220 como pueden ver empezamos con la parte de idioma y la sonoraria luego la configuración del control remoto y luego la detección de las interfaces conectadas en cada uno de los equipos van a ir a colocar en color rojo aquellas ya estén desconectadas y en verde aquellas que estén debidamente conectadas y funcionando sin ningún problema luego de hacer lo que es la conexión del control remoto ustedes también pueden agregar hasta 2 gmd de manera tal de que puedan duplicar la captación de micrófono a través de estos dispositivos de manera inalámbrica ubicados estratégicamente en su sala de videoconferencia ok luego tenemos acá una vez hecho todo esto tendríamos ya nuestro dispositivo de videoconferencia listo para hacer lo que sería la conexión y poder hacer uso del mismo tenemos lo que sería instalado un gbc 3200 un ejemplo el gbc 3200 el 3200 doy el 3220 por supuesto para una sala grande en este punto hasta tres monitor pudiéramos conectar si quisiéramos duplicarla en este punto una sala grande como les había comentado que no excede a los 55 metros cuadrados la misma pudiéramos conectar hasta 2 gac en cascada y así tener una mejor experiencia de lo que es la captación tanto en altavoz como en la captación a través de lo que es el gac 2500 ok puede estar conectado mediante cables usb o en su defecto a través de bluetooth de manera tal de que pueda hacer toda esta parte luego tenemos para una sala más pequeña en este punto un entorno más pequeño digamos una pequeña oficina remota típica oficina de diseño gráfico en este punto para el ejemplo pudiéramos usar un gbc 3210 un poco más pequeño pero no aún con esto quisiéramos decir que es un equipo que es débil en esta parte tiene una muy buena calidad de video de captación también pudiéramos agregarle en este punto de manera inalámbrica un gac 2500 el cual pudiéramos ubicar en el centro de la mesa de manera tal de que todos nuestros colaboradores puedan en este punto ser escuchados y tener lo que es la captación de audio adicionalmente a través de lo que es el Miracast pudieran los participantes de esta conferencia que estén conectados a él compartir contenido de manera inalámbrica desde sus laptops ok luego tenemos acá lo que sería vamos a ver lo que serían las configuraciones de la pantalla LCD como pueden ver en este punto pantalla inactiva por defecto estas serían lo que es las vistas de las pantallas iniciales de cada uno de nuestros dispositivos vean que nuestro para los que es el GBS 32002 3200 y 3200 un mismo tipo de pantalla cambia o se mejora un poco la pantalla mejoramos hacemos damos un toque de modernidad y mayor simplicidad para lo que es el GBS 3220 de manera que sea más amigable en este punto tenemos acceso a la parte de cuentas sistemas mantenimiento red audio periféricos y estado de las conexiones que tengamos en nuestro equipo como pueden ver en la esquina superior izquierda ustedes van a poder ver las direcciones IP que tengan estos equipos si están conectados bien sea a través de cable o a través de wifi el estado de la conexión de los controles activa o inactiva de manera tal que ustedes puedan tener un estatus de la misma luego tenemos acá en este punto tendríamos aquí las configuraciones de la pantalla LCD aquí pudiéramos conectar cómo es serían las configuraciones de cada uno de ellos nos vamos a la pantalla LCD la parte de red buscamos la sección de bluetooth si tenemos o ser tenemos una solución de telepresencia lo que vamos a ver más avanzado lo que sería a través de nuestros headphones o cámaras webcam para soluciones de trabajo remoto luego tenemos aquí las configuraciones de red usuarios pueden sincronizar y conectar dispositivos bluetooth a través de esta tecnología auriculares y altavoces pueden ser un GAC 2500 o un dispositivo de tercero en este punto solamente abrigamos del lado de nuestro GBC el open discovery o el botón amarillo de manera tal de que sea sea visible para así poderlos conectar con nuestros demás dispositivos ok luego tenemos las configuraciones de pantalla LCD y de video durante una llamada de video tenemos lo que es las opciones de recording o grabación los presets soporta hasta 24 presets para que podamos tener ajustes rápidos de lo que es el enfoque de la cámara a través y hacerlo sencillo con solo asignarle una combinación de números o un número uno para un preset desde el centro y así sucesivamente captura de pantalla configuraciones de parámetros de la imagen como tal en los parámetros y screenshot para tomar lo que es una captura de pantalla del video que estamos viendo y seleccionar el modo de foto balance de blancos es decir, eliminación de ruido de frecuencia enfoque manual y autoenfoque de manera tal de que podamos mejorar la calidad del video que tengamos que estemos emitiendo a través de nuestro equipo de videoconferencia luego de ello tenemos aquí las configuraciones de la pantalla LCD como les había comentado podemos configurar hasta 24 presets para los dispositivos EBC admiten cada uno de ellos podemos asignarles una ubicación del equipo de manera tal de que desde nuestro control remoto podamos marcar por ejemplo la tecla número 1 y buscar el preset número 1 que sería centrado si quisiéramos enfocar a uno de nuestros participantes pudiéramos marcar el siguiente preset que esté asignado a cada uno de ellos a la ubicación de la silla y así pudiéramos tener un enfoque de la persona cuando hablamos o en su defecto de lo que estuviéramos mostrando pudiéramos usar en este punto la sala de videoconferencia para mostrar algún equipo de manera tal de que podamos enfocar cada uno de ellos sus ubicaciones o un pequeño diseño de equipos que tengamos armados un ejemplo típico no sé una conexión de una UCM de Grandstream con dos teléfonos directos pudiéramos aplicar estos presets de manera tal de que pueda enfocar la pantalla LCD de la UCM y luego podamos enfocar también la pantalla del teléfono IP que estemos usando para recibir llamadas puede ser un teléfono un videotelefono es decir pudiéramos hacer bastantes usos o es decir las aplicaciones de estos presets pudieran mejorar nuestra capacidad o nuestra presentación a través de videoconferencia luego siguiendo acá las configuraciones de la pantalla tenemos aquí configuración de la pantalla LCD programación de las conferencias podemos también configurar o agendar las conferencias directamente desde nuestro GBC de manera tal también podemos establecer el tiempo de recordatorios podemos colocarlo en tiempo de recordatorios por ejemplo una hora antes media hora antes o diez minutos antes de iniciar de manera tal de que el GBC nos emita una aplicación o en este punto una notificación de lo mismo ok luego tenemos acá a través del GBC también pudiéramos en las aplicaciones nativas que posee por default en este punto tenemos aplicaciones nativas una lista de contactos el acceso al historial de llamadas donde podemos ver todas las historiales de la llamada realizada o conferencias marcadas en este punto acceso a correo de voz en caso de que tengamos una extensión zip asignada a este equipo pudiéramos acceder también a las grabaciones en caso de que hayamos habilitado la grabación de manera local en el GBC a través de una tarjeta SD acceso también al Grandstream Market en el GS Market ustedes pueden a través del GS Market pueden ustedes descargar lo que es el acceso al Google Play Store y así poder hacer uso de las aplicaciones que estén disponibles para lo que sería el Play Store como tal un navegador un administrador de archivos y por supuesto un área de diagnóstico para lo que serían las partes físicas de lo que es el equipo digamos en este punto no se puede ver la imagen de la cámara del GAC pudiéramos tener una parte de diagnóstico no hay audio en este punto en el micrófono incorporado en el GAC pudiéramos hacer el diagnóstico físico de esta parte a través de esta implementación ok luego seguimos acá en este punto tenemos lo que seríamos configuraciones avanzadas a través del WebUI podemos acceder a través de la IP directamente a su navegador predeterminado a través de HTTP podemos marcar esta IP y acceder a ellos por default las contraseñas de acceso es admin y una contraseña aleatoria que se está poniendo imaginen para dar mayor seguridad en los equipos esto solamente está disponible para lo que es el GBC 3220 ya que es un equipo relativamente nuevo este si en la etiqueta está su contraseña por default igualmente esa contraseña es única para ese dispositivo y debemos decirles en este punto deben tomar en cuenta que está por seguridad deben cambiar esta contraseña respetando por supuesto lo que es la parte de la seguridad ya para los demás dispositivos si está por defecto el admin también nuevamente se les recomienda fuertemente en este punto que la cambien o la personalicen si el GBC 3200 soporta Zoom a través de lo que es una llamada SIP directa esto es a través del lado de Zoom existe una funcionalidad que se llama Zoom Room Connector esto permite a los dispositivos de videoconferencia acceder a sus salas a través de llamadas SIP diferencias entre esta y acceder a una la aplicación del celular en este punto ustedes van a poder aprovechar toda la calidad del video y el audio que pueda poseer el dispositivo de videoconferencia en este caso el GBC 3220 ya que cuando ustedes lo hacen a través de las aplicaciones que ustedes descargan desde el Market recuerden que estas son aplicaciones que están orientadas a usos celulares entonces la calidad de video que ustedes van a ver desde el GBC en este punto no va a ser la misma que la que entrega como tal dicho dispositivo solo para que lo tomen en cuenta en este punto siguiendo el usuario por defecto como les había comentado a nivel de usuario luego tenemos acá en este punto miembros de conferencia en este punto el equipo puede gestionar lo que sería soporte MSU para agendar y agregar miembros durante una conferencia una llamada SIP dependiendo del dispositivo soporta lo que sería en este punto lo que sería en esta parte el acceso directo en cada uno y el soporte cada uno si nueve participantes tres participantes o cinco participantes todo ello va a depender del modelo del dispositivo de GBC que estemos usando claro siempre y cuando estemos usando el dispositivo como host de la conferencia en este punto no a través de un servidor de conferencias se puede ajustar el diseño de la pantalla distintas opciones pudiéramos arreglar tenemos distintos layouts de manera tal de que se pueda mostrar de manera la mejor manera posible la subdivisión de las imágenes de los participantes de la conferencia también podemos presionar el botón de grabación de manera tal de que podamos grabar dicha videoconferencia en la memoria externa conectada o en la tarjeta CD conectada en nuestro GBC anfitrión también pudiéramos conectar nuestra laptop al GBC mediante el cable HDMI y pudiéramos compartir también en este punto presentaciones o en este caso enviar una presentación a la conferencia de manera tal de que pueda ser vista por cada uno de ellos luego tenemos acá lo que sería en esta parte las plataformas de servicio de videoconferencia disponibles en cada uno de ellos como pueden ver para el GBC 3220 a través de lo que es el protocolo SIP ampliamente conocido para el mundo de lo que es las comunicaciones lo que es las comunicaciones VOID y por supuesto soportamos también el protocolo H323 que este es un protocolo un poco más cerrado se ha orientado a que es la parte de videoconferencia y es para ciertos equipos que también lo soportan en este punto también tenemos soporte para este protocolo también tenemos videoconferencia a través de nuestra plataforma en la nube de Grandstream IP Video Talk también tenemos acceso a través de lo que sería BlueJeans y por supuesto Zoom para lo que sería el GBC 3220 ahora para lo que es el GBC 3200 3200 y el GBC 3210 por supuesto SIP H323 Grandstream IP Video Talk y por supuesto BlueJean y por último el GBC 3212 nuestra solución Standalone es hasta solamente la parte de IP Video Talk ok luego ahora vamos a ver lo que es los dispositivos de colaboración personal en este punto vamos a ver cada uno de ellos si David en este punto si quiero hacer un pequeño énfasis vamos a esperar acá antes de iniciar lo que es el dispositivo de colaboración personal vamos a aclarar un poquito esta parte del Zoom si en este punto el GBC tiene lo que sería el GBC 3200 tiene un link acceso a lo que sería el Zoom pero ustedes pueden agregar el GBC 3210 el GBC 3200 y el GBC 3200 a través de lo que les habíamos comentado lo que es la herramienta de Zoom Room Connector que es lo que hace esta función en Zoom esta función permite lo que es el acceso a los dispositivos de videoconferencia de terceros a través de lo que es una llamada SIP una SIP directa beneficios de este punto en esta parte en comparación a través de la aplicación van a poder enviar toda la calidad del vídeo que tiene el equipo la calidad de audio va a poder ser gestionada de manera porque es una llamada SIP en este punto y ustedes van a poder aprovechar todo lo que en este punto todas las capacidades de su dispositivo de videoconferencia ok esa parte si eso eso es del lado de Zoom que ellos tienen esta funcionalidad en este punto si eso es un tema de ellos ya directamente pero si pueden hacerlo como les había comentado ahora volviendo al tema dispositivos de colaboración personal si tienen compresión de Opus también está disponible volviendo a la parte de con dispositivos personales vamos a hablar de lo que sería la colaboración personal los dispositivos en este caso nuestras soluciones de webcam y nuestras soluciones de headset para webcam tenemos el GV3100 este soporta video Full HD 1080 soporta MPG YOOP H264 y H265 posee dos micrófonos integrados con un alcance de un metro para lo que es captar de voz en este punto lo podemos conectar como es relativamente pequeño lo podemos conectar a nuestra Lightroom la calidad de imagen que entrega es excepcional también pueden usar lo que es el micrófono que esté incorporado y créanme que le va a funcionar bastante bien puerto USB 2.0 para lo que es una conexión de plug and play no necesito descargar nada no hay necesidad de descargar ni instalación de software es compatible con la gran parte de las plataformas de terceros aplicaciones y softphones ajustes de configuración de video en la parte incluidos brillo, resolución saturación contraste alto y bajo es decir de manera tal que podamos ajustar nuestro video de la webcam de la mejor manera posible y puede ser montado sobre una TV o inclusive en nuestra laptop siguiendo tenemos en este punto en la que sería la parte del GV3000 respecto a Víctor esas diferencias las vamos a ver ahorita en la parte de IP Video Talk cuando estemos en la sección de IP Video Talk Cloud vas a ver todas las bondades que tenemos en nuestra plataforma y puedas aclarar todas tus dudas siguiendo con lo que serían las diademas de USB alámbrica tenemos lo que es el soporte audio HD y Crystal Clear para una comunicación clara y simple tecnología de cancelación de ruido lo cual ayuda a minimizar el ruido de fondo también mediante la conexión USB nos permite la flexibilidad de cualquier dispositivo a través de USB 2.0 incluye una luz de ocupado para indicar que tenemos una llamada de incursos claro, solamente para el GV3500 el cual tiene la Aureola en este punto de colores en este punto ofrece cinta ajustable también para lo que es el ajuste y colocación de nuestro equipo puede ser usado en estilo del lado izquierdo del lado derecho ningún problema y tiene sus botones dedicados para lo que es el botón de mute botón de subir el volumen y el botón en este punto de poder controlar ¿de acuerdo? luego tenemos aquí el GV3050 en este punto es nuestro GV en este punto es nuestra solución inalámbrica a través de Bluetooth el heads Bluetooth el cual nos permite nuevamente Crystal Clear para la comunicación clara y simple compatibilidad Bluetooth para poder sincronizarse con los dispositivos al mismo tiempo es decir, pudiéramos conectarlo con nuestro laptop y también con nuestro celular en este punto de manera de tenerlos de manera simultánea y poder hacer switch entre ellos tecnología de cancelación de ruido para lo que sería minimizar el ruido de fondo integrada la luz de ocupado circular en ambos lados para indicar una llamada en curso como les había comentado en el otro GV y ofrece nuevamente su cinta ajustable para la posibilidad de estilo de uso bien sea del lado izquierdo o del lado derecho y su adaptador USB y base de carga los cuales están incluidos luego tenemos acá lo que sería vamos a ver lo que sería el servicio de IP Video Talk Cloud en este punto vamos a ver lo que es el servicio en la parte de William dispositivos iMonodural miren esta parte debería validar pero no de todas maneras déjame confirmar de todas maneras aquí y puedo confirmar de ello ¿de acuerdo? siguiendo vamos a ver ahora lo que es el servicio de IP Video Talk Cloud nuestra resolución en la nube en esta parte como les había comentado ¿qué es el servicio de IP Video Talk Cloud? es un servicio de videoconferencia web en la nube el cual le permite a los usuarios unirse a conferencias desde cualquier parte del mundo a través de una laptop a través de un celular a través de un desktop o a través hasta de una llamada telefónica simple a través de lo que es la tecnología SIP y WebRTC ¿qué dispositivos pueden usarse para unirse a una conferencia a través de IP Video Talk? podemos usar por supuesto los dispositivos de conferencia convencionales también podemos usar los dispositivos de conferencia de Gramping la serie GBC completamente en este punto incluye GBC3200 GBC3212 GBC320 y por supuesto el GBC3212 el cual es netamente dedicado para IP Video Talk podemos acceder a la conferencia también a través de navegadores en este punto a través de la tecnología de WebRTC nos da la capacidad o la facilidad de acceder a distintos navegadores del mercado sea Chrome, Firefox, Opera, Safari y hasta Internet Explorer podemos usar la aplicación móvil para acceder desde nuestros dispositivos móviles a través de la aplicación IP Video Talk la cual está disponible tanto para Android como para iOS vamos a ver desde qué versiones están van a ver que es bastante sencillo y por supuesto a través de una llamada de línea PCTN IP Video Talk les permite a ustedes o les da un número local dependiendo la ciudad o la ubicación del país donde se encuentren de manera tal de que ustedes puedan marcar a ese número y desde ahí poder acceder a las salas de conferencia de IP Video Talk ok luego tenemos aquí podemos conectar nuestras salas de conferencia al mundo entero se requiere pudiéramos usar como anfitrión la conferencia de IP Video Talk podemos usar distintos equipos de videoconferencia un GBS 3200 un GBS 32002 el 3220 el 3210 e inclusive el GBS 3212 existen tres tipos de planes disponibles de IP Video Talk que son el básico el Pro y el Business vamos a ver cada una de sus características en este punto acá vamos a ver lo que sería dispositivos clientes como les había comentado para lo que es Basic Pro y Business dispositivos clientes pueden ser desde un GBC hasta una un dispositivo a través de lo que la aplicación de IP Video Talk Android o iOS desde nuestros navegadores en caso dado de que no poseamos ningún dispositivo de videoconferencia podemos hostear nuestra conferencia de nuestro navegador sin ningún problema ¿de acuerdo? ok, denme un minutico viendo cada una de ellas acá ok, siguiendo como les había comentado una traversal automático no hay que hacer apertura de puertos en este punto de nuestro lado todo se gestiona a través de la nube lo único que se requiere en este punto es salida y conexión a internet calidad de audio y video video Full HD para cada uno de los planes bueno en este caso HD video y audio HD a 720p para lo que sería el básico o el gratuito y Full HD en 1080p a través de lo que serían las cuentas Pro y Business número de participantes que podemos usar en nuestras cuentas en este caso los participantes que pudiéramos gestionar por sala en este punto tenemos hasta 50 para lo que es la solución gratis lo cual nos permite a nosotros realizar pruebas y ver la factibilidad y vialidad de esta solución créanme que van a quedar muy satisfechos en este punto 100 para lo que es la solución Pro y hasta 150 participantes en las soluciones Business adicionalmente ustedes pueden incrementar estas capacidades a través de paquetes de incremento de capacidades de clientes que quieran manejar número máximo de feeds de videos hasta 49 feeds de videos para los 3 basics en las 3 planes en este punto pueden haber videos simultáneos hasta 49 participantes pueden emitir videos de manera simultánea número máximo de webinars bueno para ya la parte de lo que es la parte básica estuvo sin límites hasta lo que sería septiembre del 2020 ya eso cambió en este punto tenemos ciertos límites acá en este punto pero nos permite poder hacer en esta parte número máximo de meetings en el webinars y sin límites en este punto en las Pro y Business número máximo de meetings en este punto también sin límites en este punto para las 3 tipos de cuentas tanto la básica Pro y la Business PSTN call-in para que ustedes puedan llamar a números PSTN a Worldwide a nivel mundial solamente está disponible este servicio para lo que es las cuentas Pro y Business ok la cuenta gratuita solamente a través de zip o a través de la que sería la IP o el link de navegador almacenamiento en la nube las secciones de básicos les permite también almacenar todas las grabaciones en la nube tienen hasta 512 mega de disponible de manera gratuita y en las cuentas Pro tienen hasta 2 gigas y en la Business hasta 5 gigas tiempo máximo de cada webinar o en este caso meetings para la solución free tenemos una 70 minutos por sesión una hora y 10 minutos de manera tal de que puedan ustedes poder tener una sesión bastante sencilla y puedan ver en este punto ya para lo que sería las cuentas Pro y Business ustedes pueden tener hasta 6 horas de meeting en este punto por grupo de conferencias planes y add-ons accesos para el GBC estos planes y add-ons nos permiten acceso para el GBC de manera de que sea host de las conferencias planes de participantes adicionales como les había comentado planes de almacenamiento y planes de webinar adicionales todo de manera tal de que puedan ustedes ajustar de acuerdo a sus requerimientos el servicio de IP Video Talk ¿Cómo funciona IP Video Talk? bueno de manera sencilla ustedes van al navegador programan el portal de IP Video Talk programan su reunión o comienzan una reunión de manera instantánea invitan a los participantes estos en este punto se creará un ID o un número de sala una vez programada esa reunión envían este ID mediante correo pues para cada uno de los participantes de manera tal de que ellos puedan acceder directamente desde ese link una vez que ellos reciban ese link pueden acceder tanto desde sus laptops como desde sus celulares usando haciendo uso de lo que sería la aplicación de IP Video Talk y una vez realizado esto reúnense de distintos dispositivos en este punto podemos compartir presentación tener chat grabar las presentaciones en fin bueno prácticamente casi todas las presentaciones las herramientas que estamos teniendo en este momento que además nos permite hacer IP Video Talk en este punto nos permite el portal de IP Video Talk nos permite lo que sería una administración centralizada vía portal de IP Video Talk podemos administrar y programar las reuniones podemos tener una lista de contactos tener presencia basada en la nube administración de dispositivos podemos ver estadísticas de las cantidades de conferencias o webinars que se han realizado cómo se hace un registro ustedes pueden hacer un registro gratuito yendo a la página de www IP Video Talk punto com rellenan o rellenan los datos de registro y también pueden usar una cuenta free o adicionalmente pueden enlazar su dispositivo GBC Grandstream de manera directa de manera que éste pueda hacer los ojos de las conferencias que ustedes realicen de IP Video Talk ok luego tenemos aquí podemos programar reuniones como le habíamos comentado si desea si podemos usar el GBC como anfitrión de la reunión éste puede ser vinculado para que programe reuniones luego de ahí podemos enlazar dispositivos en este punto previamente ustedes deben enlazar en este punto el dispositivo para poder programar las reuniones directamente desde el GBC de manera tal de que se actualicen en su nube de IP Video Talk y viceversa es decir si ustedes crean una reunión bien sea desde la aplicación web en este punto o en su defecto desde su navegador éste va a actualizar el dispositivo GBC Anfitrión ok con estos datos enlazar cómo se enlazan al dispositivo mediante un código de dispositivo no se requiere autenticación manual del GBC o mediante la dirección MAC en el cual si va a requerir un mensaje de autenticación del lado del GBC cómo se hace cada uno de ellos enlaces por dispositivo de código ustedes ven el código del dispositivo en el GBC luego se van a la sección una vez lo consiguen en Device Code el cual está debajo del menú aplicaciones IP Video Talk Settings luego una vez obtengan ese código código único para cada dispositivo ustedes van a la portal de IP Video Talk se van a la parte de dispositivos enlazar dispositivo y seleccionan ese código colocan ahí ese código de manera tal que puedan usar el dispositivo como host para sus conferencias de IP Video Talk otra manera puede ser a través de un enlace de dispositivo de dirección MAC en este punto deben ir primero tener a la mano lo que es la dirección MAC en este punto del GBC luego ustedes se van uno tener la dirección MAC disponible y tener el GBC a la mano o estar con capacidad visual del GBC ¿Por qué? porque van a ingresar la MAC en el portal de IP Video Talk el MAC address y luego van a ir a la pantalla de IP Video Talk y van a recibir una notificación de invitación esa pantalla ustedes van a dar click yes para poder así el dispositivo enlazarse a través de su dirección MAC luego tenemos aquí podemos una vez realizado esto podemos acceso una vez accedemos a nuestro portal de IP Video Talk podemos tener un Meet Now o podemos agendar una reunión un Meet Now podemos crear una reunión en este punto instantánea por así decirlo de manera tal de que podamos tener un en este punto una reunión de manera instantánea con cada uno de los participantes que queramos llamar en ese mismo instante también podemos agendar cada uno en este punto podemos agendar bien sea un Meeting o un Webinar en este punto un Meeting vendría siendo una conferencia una conferencia con participantes por igual en este punto va a tener audio y video en este punto disponible y también pudiéramos usar el tipo Webinar o Seminario en este punto en esta parte de manera tal de que podamos usar en este punto tanto para seminarios o para entrenamientos o en este punto entrenamientos en línea como que estamos haciendo el día de hoy ¿de acuerdo? en donde tenemos un presentador tenemos un panelista y tenemos los participantes que en este caso son ustedes donde ustedes pueden tener pueden ver tanto mi video como las presentaciones que yo hago y escuchar mi audio ¿de acuerdo? tiene las características de chat en este punto y luego en el Seminario en línea soporta las características como el Q&A y el correo de agradecimiento Q&A o es el el ícono de preguntas y respuestas también tenemos el email de agradecimiento el cual ustedes van a recibir al final de la presentación con los datos del examen como les había comentado ¿de acuerdo? entonces esas son las ventajas de usar cada uno de los modos bien sea para un meeting o bien sea para un webinar en este punto ponemos en el Room Device colocamos el plano del Room Device seleccionamos la cuenta colocamos en el Subject colocamos nuestro título de nuestra reunión o el tema principal el organizador colocamos el correo del organizador la zona horaria la fecha la fecha y la hora de inicio y el tiempo estimado de duración de ese meeting las reuniones pueden ser programadas como diarias semanales o mensuales es decir si esta va a ser una reunión que no es solamente de una sola vez sino que se va a repetir cada cierto tiempo podemos colocar el icono de recurrente de manera tal de que ya quede agendada bajo estas mismas condiciones y va a invitar a las mismas personas cada cierto tiempo dependiendo de lo que hayamos colocado si diario mensual o en este punto o en este semanal ok luego tenemos aquí la ubicación principal del servidor para asegurar una mejor calidad en el desempeño de la reunión deben colocar el servidor más cercano ustedes por ejemplo para Latinoamérica tenemos el servidor de Miami si están ubicados en Europa seleccionada en el servidor de Europa y por supuesto para Asia lo mismo controles de asistentes estas opciones se configuran el comportamiento para silenciar el chat silenciar chat visualización de asistencia grabación cuando comience la conferencia es decir yo como host o panelista de la presentación puedo indicar que quiero grabar toda esta presentación o en su defecto puedo habilitar o desactivar el chat ¿de acuerdo? invitados el invitado puede ser invitado mediante una dirección de email o a través de un ID de IP video token el GBC en este caso si nosotros tenemos un GBC ya pareado y queremos invitar a un cliente que también posee un equipo GBC de Grandstream pudiéramos solicitarle ese ID de manera tal de que en vez de enviarle nuestro link le podamos enviar enviarle la invitación directamente a su ID de GBC ok de manera tal de que pueda responder la llamada directamente desde su equipo de videoconferencia luego tenemos aquí los ajustes de email de programación de los correos aquí donde ustedes pueden ver lo que estábamos hablando el correo de agradecimiento y el correo de que los ajustes de email ustedes se van a esta sección podemos colocar en este punto podemos colocar correos de recordatorios por ejemplo hasta tres correos de recordatorios podemos ajustar por ejemplo unos 15 minutos antes un segundo correo de una hora antes y hasta un tercer correo de un día de antelación de manera tal de que cada uno de los participantes estén al tanto del webinar que está por venir ok ya que ustedes como de acuerdo a sus ajustes pueden colocarlo si quieren coloquen las tres o solamente una opción ok luego al final también tenemos un thank you email o un email de agradecimiento en este thank you email ustedes colocan el agradecimiento por haber asistido a su reunión también pueden colocar enlaces externos digamos a su compañía o en su defecto como lo coloqué yo en este punto un enlace para los que ustedes puedan recibir un enlace para lo que es el registro del examen ok y dentro de ese enlace el registro del examen en la parte de datos o descripción esté también adjunto el archivo de pdf de la presentación del día de hoy ok también ustedes pueden colocar un correo en este punto un miss you email o un email de que la persona no pudo acceder o no pudo este asistir a la reunión podamos enviarle información adicional es decir podemos decirle mira puede registrarte en este link para que puedas en este punto registrarte para la próxima sesión de manera tal que puedas ver y podemos adjuntarle también en este punto un link donde esté conectado el material que se usó en el link de manera tal de que la persona no pierda toda la información y pueda tener acceso a ella ok luego tenemos también una opción de personalización del registro del seminario en este punto ustedes pueden armar una plantilla o un landing page de manera tal de que puedan personalizar lo más posible en este punto con los datos de su empresa los landing page que de registro a el seminario en el seminario en línea que vayan a programar por ejemplo puedo colocar mi icono aquí remover el icono de IP Video Talk puedo colocar aquí en este punto mi correo de mi empresa el logo de mi empresa puedo colocar datos de registro que yo requiera relevantes en este punto quiero con lo que en nombre apellido correo país de donde se registran en fin información que yo quiera relevante para uso futuro número de contacto puesto en fin datos que yo pueda necesitar en este punto yo lo puedo personalizar acá ok luego de ello también pudiéramos programar aquí siguiendo cada uno personalizar en este punto vemos cómo se va personalizando como ven es bastante sencillo es más que todo eliminar drag and drop ustedes pueden ir agregando puntos en este punto checkbox checkbox o en su defecto hilos ajustando cada uno dependiendo de cómo quieran en la organización luego tenemos acá lo que sería en esta parte tenemos acá en esta parte lo que sería la programación del equipo en este punto tenemos la reunión programada como les había comentado una vez ustedes ya hayan sincronizado su GBC como host de las conferencias todas las programaciones o las agendas que ustedes hagan de programaciones van a ser mostradas en el GBC y viceversa si ustedes agendan una 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 presentación desde su dispositivo GBC este va a actualizar su cuenta de IP Video Talk con ese meeting ok va a tener el tiempo van a ver cómo pueden ver el tiempo la fecha que va a ocurrir la hora estimada el tiempo el tiempo estimado que va a tener dicha presentación y si ya ocurrió van a ver el tiempo que duró y todo lo que es en esta parte ok luego de ello tenemos acá la parte de grabación como les había comentado en la grabación puede ser tanto local como en la nube una vez ustedes sincronizan su GBC con la nube de IP Video Talk tienen dos opciones de grabación pueden grabar tanto de manera local que la estén grabando en la memoria en la tarjeta SD o dispositivo USB que conecten al GBC o en su defecto lo pueden grabar también en la nube de IP Video Talk en la parte cuando comience desde el GBC como tal pueden colocar comenzar a grabar bien sea en la nube o de manera local una vez de ello la grabación en la nube los usuarios pueden habilitar la grabación del dispositivo también pueden acceder a ella directamente se van al portal de IP Video Talk si ustedes seleccionaron que se grabara en la nube pueden ir al portal de IP Video Talk y desde ahí pueden descargar dicha grabación de manera tal que puedan ver en este punto cada uno de los datos de la grabación de ese meeting recuerden que dependiendo del plan que ustedes posean van a tener un cierto límite de almacenamiento por ejemplo recuerden que si están usando el plan free este solamente va a tener hasta 512 MB de almacenamiento gratuito en caso dado de que ya tengan un plan pro o un plan business van a tener entre 2 GB y 5 GB también en estos planes o estas capacidades de grabaciones ustedes las pueden personalizar de manera tal de que puedan incrementar dicha capacidad de grabación en la nube y puedan tener mayores respaldos de las videoconferencias que hagan todo en esto va a depender del tipo de uso o aplicación que tengan ustedes luego vamos a ver acá uno hace una reunión desde un GBC como les había comentado en este punto de la manera un poco más sencilla tenemos acá asumiendo método 1 y método 2 método 1 en su GBC usan lo que es la cuenta de IP Video Talk para marcar un ID de IP Video Talk el GBC anfitrión una vez responde a la llamada será puesto en la reunión otra usa la cuenta de IP Video Talk para marcar la idea de reunión de su GBC directamente desde su GBC ok puede ser de manera directa o dependiendo a través de la cuenta desde la aplicación de IP Video Talk también tenemos acá las configuraciones de troncal SIP esta es una otra herramienta nosotros tenemos aquí en este punto poseemos una cuenta pro una cuenta business en nuestra empresa de la nube de IP Video Talk yo pudiera y poseo también una UCM de Grandstream yo pudiera hacer un PIR entre mi nube de IP Video Talk o mi servidor de videoconferencia y mi UCM de manera tal de que mis extensiones mis extensiones si tengan acceso directo a los ID en este punto a los ID de IP Video Talk de manera tal de que mis usuarios en este punto mis colaboradores puedan acceder desde su extensión directa puede ser bien sea a través de web RTC digamos a través de una aplicación de GS Way Live si yo pasan al 6.2 o a través de un videoteléfono si tengo un GQB 375 un 3370 o un 3380 pudiera marcar ese ID directamente como si fuese una llamada al exterior y acceder a ese ID de IP Video Talk ok y desde ahí tener acceso directo a mí a la sala o a la conferencia de IP Video Talk que se esté llevando a cabo ¿Cómo se hace esto? nos vamos a la sección de Zip Trunks en la parte de Admin Center esto está desplegable solamente por lo que es las cuentas Pro y Business ahí colocamos el Zip Trunk de configuración y colocamos la IP directa la IP pública o la IP pública de la UCM en este punto del lado del UCM se debe crear otra troncal tipo PIR para el servidor de IP Video Talk apuntando a estos servidores si vamos a hacerlo por TCP colocamos pro.ipvideotalk.com 2.20000 y si vamos a hacerlo a través de TLS para enviar el audio el video cifrado para allá sería a través de pro.ipvideotalk.com 200001 ok luego tenemos acá unas reuniones tenemos acá la lista de todos los browsers más comunes del mercado los cuales están soportados y que requerimientos necesitamos o que bondades o limitaciones tenemos para cada uno de ellos requiere instalar plugin como pueden ver para ninguno de ellos es requerido un plugin solamente versiones 52 en adelante es decir mantengan actualizados sus navegadores unirse a una reunión y ser anfitrión de una reunión está disponible para todos ellos compartir webcam está disponible para todos ellos a excepción de lo que es el Safari compartir pantalla de aplicación también en este punto para lo que es el Safari no está disponible el chat y el Q&A o la sección de preguntas y respuestas si está disponible para todos ellos así como la grabación en la nube y por supuesto lo que sería la integración de Facebook y YouTube Live ok de manera tal de que si ustedes tienen una cuenta de YouTube o una cuenta de Facebook ustedes puedan hacer broadcasting de la videoconferencia a través de sus cuentas y tener una mayor captación de seguidores que también sus seguidores puedan ver en vivo esa presentación ¿de acuerdo? luego tenemos acá los prerequisitos de la reunión de IP Video Talk desde WebRTC ok en este punto la PC debe tener micrófono y altavoz conectado los usuarios deben tener un ID o una conferencia de una conferencia de IP Video Talk o en su defecto un URL así como este correo que ustedes recibieron luego de ello el método dos métodos para acceder desde el link directamente desde un navegador WebRTC o abrir el correo y hacer clic en here to join the meeting el cual nos va a redireccionar a ese link ok y puedan acceder a la conferencia desde su computador luego aquí tengamos aquí vamos a tener lo que sería la pantalla de WebRTC de IP Video Talk como pueden ver esta es la pantalla donde ven todo lo que es la parte esto es una pantalla de lo que sería en este punto la pantalla de usuarios la pantalla que tienen ustedes ven la sección de video información de la reunión duración del meeting en todo caso es lo que lleva la tecla de salir el estatus de la configuración el estatus de la conexión de su red local la tecla de volumen una tecla de silencio una tecla para compartir webcam otra tecla para intervenir una para compartir presentación puede ser la pantalla una pestaña de navegador o en su defecto un archivo como tal que tenga ya abierto como un powerpoint tengo también una sección de Q&A y la sección de dividir pantalla y ajustes para ver lo que puede haber y por supuesto aquí la lista de los participantes y el chat ok luego de ello tenemos aquí compartir pantallas de web RTC compartir pantalla nos vamos al icono compartir pantalla cuando llegamos ahí seleccionamos que está aquí en grande y en este punto comienza lo que sería enviar la presentación que yo tenga en mi computador en este punto una presentación de powerpoint como pueden ver es mi escenario ahorita actual yo tengo la pantalla dividida para poder ver tanto el chat de ustedes como para ver la presentación ok y por supuesto estoy enviando la imagen para la presentación de IP Video Talk luego una vez que tengamos esta pantalla está disponible para el anfitrión aquí vemos lo que es la parte de aquí tenemos tenemos un icono para pausar y stop en este punto pausar en este caso yo puedo pausar una pantalla de manera tal de que los participantes puedan ver la pantalla de manera fija y yo puedo hacer ajustes rápidos digamos con cambios de último momento o agregar una información adicional que se me pasó a agregar o algo que quisiera compartir con ustedes que lo acabo de encontrar entonces pudiera hacer esto mientras hago esos ajustes los participantes están todavía viendo la pantalla principal con el botón de pausa y por supuesto el botón de stop en el cual dejo de compartir en este punto la presentación luego también tenemos aquí la transmisión dual de video y presentación en este punto pudiera yo también enviar video y por supuesto también enviar la presentación de manera tal que ustedes me puedan ver a mí físicamente y también puedan ver mi presentación esto también lo puedo hacer en este punto se me va a dividir la pantalla y puedo ver todo lo que estoy enviando y por supuesto también los voy a ver a ustedes y el chat luego de ello tenemos lo que es el compartir pizarra desde lo que sería la tecnología web art y si en este punto esta herramienta nos permite hacer una pizarra color blanca en este punto una pizarra como se lo pueden imaginar tengo aquí distintos colores de fondo puedo hacer ajustes anotaciones gráficos que necesiten mostrar está orientado más que todo al uso de seminarios de entrenamiento clases en línea en esta parte puedo adjuntar un archivo o una imagen de un archivo y hacer ajustes en este punto resaltado de los mismos puedo editarla puedo cambiar un fondo en fin puedo hacer mil y un capacidades en esta parte de manera tal de hacer más dinámica la presentación ok luego de ello tenemos acá en este punto podemos también compartir documentos directamente desde web RTC compartir documentos PDF que nos superen 20 megas de peso y hasta 200 páginas estos documentos yo los puedo compartir de manera directa de manera que estoy en una conferencia y tengo un documento o un draft de un documento que se va a compartir y quisiera compartirlo con los participantes o con los colegas para hacer algunos ajustes de último momento o que piensan de lo que he realizado hasta el momento estos documentos se puede editar donde por ejemplo puedo hacer un remarcado por ejemplo no quiero digamos que alguien me dice mira no quiero que salga IPv10 Enterprise Video Conference Server en esa página entonces yo lo puedo tachar de manera tal de que pueda tener anotaciones de cada uno de los datos ok y luego en base a ese feedback poder ajustar y volver a presentar el documento final antes de ser enviado o compartido con un cliente en todo su efecto luego de ello tenemos acá el diseño de web cómo se organizan los layouts en este punto cada una de las imágenes de las participantes del video como pueden ver puedo colocarlo en mosaico de manera tal de que se estructure de la mejor manera posible dependiendo de la cantidad de manera equitativa también tengo otra opción que se llama lo que sería diseño de altavoz activo ¿qué hace el diseño de altavoz activo? en este punto la pantalla lleva a la pantalla principal la persona que está hablando es decir hace detección de uno de los participantes en la conferencia aparte que remarca su recuadro en amarillo lo lleva al frente es decir con la pantalla del más grande respecto a los demás de manera tal de que las personas puedan entender que quien está hablando es dicha persona esto es lo que tenemos en esta parte del diseño de altavoz activo bastante práctico para usarlo que es para lo que sería una videoconferencia como tal o un meeting ya que en este punto hay personas que tienen un tono de voz bastante bajo entonces no se o no conocemos de manera física a dichas personas entonces vamos a poderlos poderlos identificar de manera tal cuando ya hablen ok ya que un diseño de mosaico todos están hablando cada uno yo hablando pero si soy una persona relativamente nueva no podré saber quién es cada uno de ellos y con este diseño me permite ver la persona que está hablando en este punto o saber conociendo quién es cada uno de ellos ok luego tenemos acá la grabación en la nube de WebRTC también como presentador yo puedo poner que me grabe esta reunión en este punto desde la parte del engranaje settings o ajustes de manera tal de que se mande a la nube de IP VideoTalk también tenemos lo que sería fondo de pregunta en función de preguntas y respuestas que es el Q&A que estamos usando preguntas y respuestas que se está usando en estos momentos está solamente únicamente disponible para lo que es el seminario en línea de manera tal de que cada uno de los participantes puedan hacer todas sus preguntas y en este punto tengo apoyo de mi compañero para que pueda ayudar a responder cada una de ellas y en su defecto una vez terminado yo puedo responder las que queden en este punto y así no se pierdan en el chat ok también tenemos aquí en esta parte la vista del asistente como pueden ver esta es la vista del lado de ustedes una vez se responde la pregunta ustedes pueden ver acá la respuesta haga preguntas pueden ver también otras preguntas y también puede ver las respuestas luego tenemos acá lo que sería la sección de únicamente para seminarios en línea entonces esto sería lo que es la vista mi vista como host o como para los panelistas en este punto yo puedo colocarme yo como host voy a hacer la presentación y puedo darle credenciales a otros compañeros de trabajo para que funcionen como panelistas de manera tal de que me puedan apoyar en la respuesta en el responder las preguntas que ustedes hagan durante el webinar ok las respuestas pueden ser tanto en audio como en texto y también tenemos la opción de deshabilitar la sección de Q&A en la conferencia ok de manera tal de que pueda quedar todo de manera tal que no pueda usarse esta herramienta también tenemos lo que es la integración con Facebook y YouTube Live como les había comentado una vez ustedes tengan una cuenta principal una cuenta oficial en uno de estos dos canales de estas redes sociales pueden hacer un enlace con IPvDotalk de manera tal de que el webinar que estamos realizando ahorita salga directamente o sea publicado de manera simultánea en nuestra cuenta de Facebook o en nuestra cuenta de YouTube ojo tiene que ser una de las dos cuentas no las dos al mismo tiempo ok otro detalle para lo que es completar el acceso de transmisión eso es más que todo del lado de las cuentas de YouTube que tiene que dar ciertos privilegios al administrador para permitir que la plataforma pueda tener el acceso publicado luego también tenemos otra opción tenemos nuestra opción del IPvDotalk para reunirse desde la aplicación móvil es decir desde nuestro aplicativo IPvDotalk podemos reunirnos a través directamente de nuestra aplicación en nuestro celular esta aplicación nos permite solamente ingresar el ID y nombre del email y luego nos vamos a la sección de Join Media también de este punto pues el participante puede acceder a la reunión directamente desde su celular a la comodidad de su celular y puede escuchar y ver todo lo que es cada una de las opciones desde por supuesto las limitaciones que tenga en su celular aquí en este punto también puede ser anfitrión tener una cuenta registrada como anfitrión de IPvDotalk en esa cuenta y desde ahí también puede gestionar lo que es las reuniones programar reuniones es decir, si soy un cliente móvil digamos un vendedor en este punto o la persona que se lo ha pasado movilizándome puedo desde mi celular también agendar o modificar distintas reuniones es decir, si estoy con un cliente puede decir bueno, nos podemos reunir a tal hora déjame agendar directamente desde mi celular la reunión o el meeting o el webinar ok lo pueden hacer ya ahora directamente desde IPvDotalk ya no es necesario que vayan a su computadora o que vayan a su dispositivo GBC que también está disponible en esta opción como es la vista del IPvDotalk en este punto de IPvDotalk en la aplicación móvil como pueden ver tenemos acceso al botón de silencio al botón de video al botón de compartición puede compartir la pizarra o un documento en este punto que esté almacenado en mi celular en la memoria interna tengo también acceso a chat la parte de ajustes puedo ver el estado de la red como pueden ver arriba en la network status ese sería el estado de la conexión de red entre mi celular y la nube de IPvDotalk ok también puedo tener salir o terminar la reunión puedo salir de la reunión o terminarla en caso de que yo sea un host de dicha reunión ok luego tenemos acá una reunión a través de una línea PCTN o línea fija esta opción está disponible es lo que les había comentado para lo que serían los usuarios que están a través de Pro y Business de la cuenta IPvDotalk les da una lista de números para acceso a PCTN a nivel mundial dependiendo del país de donde se encuentran esta lista completa la pueden conseguir ustedes en el link de aquí donde dice ipvdotalk.com PCTN HTML y también ustedes pueden colocar ese en la plantilla cuando ustedes agendan la reunión o hacen el schedule también ustedes pueden colocar PCTN access quieren que se conecten a un número digamos que ustedes son una empresa que está en Ciudad de México pero quieren que las personas con las que se van a reunir estén se conecten a un número que están en mayoría en Estados Unidos y ustedes quieren que se conecten a un número que ustedes de Estados Unidos entonces colocan ese número como acceso PCTN de manera tal de que las personas sus clientes puedan marcar en caso de ser requeridos de manera muy sencilla y no hacer una marcación internacional hacia un número local de México ok de manera tal que sean lo más simples o sencillo posible también tenemos funciones de seguridad en la parte de IPv2 protección por contraseña podemos proteger nuestros webinars o seminarios con contraseñas en donde solamente los usuarios que hayan sido invitados van a recibir dicha contraseña y así evitar de que alguien más se cole en nuestra reunión sin ser invitado ya que le va a pedir lo que es la contraseña en este punto para lo que sería su acceso encriptación y firewall todo el tráfico está encriptado usando encriptación avanzada estándar de audio y el video la estructura del sistema interno está oculta lo cual la hace difícil de hackear para obtener los conocimientos acerca de su estructura y así atacar directamente a los servidores por supuesto también el firewall bloquea dicho tráfico no autorizado y por supuesto Grandstream y los servicios de web de Amazon se están continuamente monitoreando actividades sospechosas ok siguiendo ahora vamos a ver lo que sería el servidor de colaboración de IPv210 en este punto les pregunto aquí en esta parte para hacerlo lo más sencillo posible quieren que tomemos un break de 15 minutos o quieren que sigamos directo ok por favor comentan bueno entonces tomamos el break o continuamos directamente continuamos hasta el final espero sus respuestas por el chat ok ok en este punto sigamos en este punto ok ok entonces bueno vayamos entonces vamos a tomar el break de 15 minutos déjenme entonces compartir aquí con ustedes una pequeña presentación vamos a ver cómo resulta voy a colocar un temporizador de 15 minutos de manera tal de que ustedes puedan estar al tanto y reciban la notificación ok déjenme pausar acá voy a cambiar la presentación compartir el audio acá y vamos a darle aquí el screen me dicen si ven aquí la presentación en este punto ven el navegador ok perfecto entonces iniciemos por inicio acá y nos vemos en 15 minutos ¿de acuerdo? que nos vemos en 15 minutos y 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 nos vemos en 15 minutos Gracias. 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 ok escucha bien oh ok 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 ahí que tal me escuchan tengo un portado para probando 1,2,3 2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ok 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 siguiendo vamos a ver lo que sería el dispositivo de vamos a ver vamos a ver lo que sería el servicio de colaboración es que el PBT es el PBT una vez más que básicamente es que ustedes tengan un sitio postural en un premis de la selección de AIP que no quieran ok básicamente esto es lo que nos va a permitir eh y si me escuchan bien ustedes se presentan ahora claramente no se entiende no se entiende ok ok ya no se entiende entonces bueno mucho más с ok, nuevamente voy a probar 1, 2, 3, 4 ¿qué tal me escuchan ahora? mucho bien, por favor actualizan, rapidito como si estuviera alejado, ¿qué tal ahora? ahora, mucho mejor ok, perfecto perfecto, ok, seguimos como les había comentado, vamos a hablar de lo que es el servidor de colaboración del IPBT10 el IPBT10 no es más que la presentación de la suficiencia o de IPBD2 pero pero en sí déjenme variar para quedar aquí unas pruebas rápidamente para ver ok, perfecto ok, perfecto ok, perfecto Ok, nuevamente, probando 1, 2, 3. Ok, siguiendo. Ok, probando 1, 2, 3, vamos a iniciar nuevamente. Ya me dicen acá y disculpen que hice unas pruebas acá. Perfecto, ok, siguiendo. Como les había comentado nuevamente, vamos a hablar lo que es el servidor de colaboración, el IPBT10, que no es más que la presentación de la solución de IPvotalk en la nube, pero en sitio. Esta nos va a permitir, muchas gracias Mayra por tu confirmación, gracias. Este servidor de videoconferencia on-premise nos permite, está orientado para empresas mucho más grandes, las cuales ya tienen una estructura de red dedicada y en este punto solicitan tener un mejor manejo, o un mejor manejo de lo que es la gestión de su servidor de videoconferencia dentro de su propio entorno de red. Para todo esto tenemos lo que sería el servidor de conferencia, IPvotalk, el cual, el IPBT10, el cual nos permite comunicación con empleados remotos, conferencia entre la sede principal y las diferentes sucursales de la oficina, y por supuesto, el entrenamiento y la educación remota de cada uno de nuestros participantes, ¿ok? Posee un MCU propio, el cual nos permite, les permite, el servidor como tal de las videoconferencias, de acceso a servicios de media, tecnología de web RTC, para lo mismo con los IPvotalk cloud, y administración de la conferencia, ¿ok? ¿Qué se incluye en este punto cuando ustedes acceden al equipo de videoconferencia? En esta parte del IPvot10, viene un equipo físico, en las medidas físicas, 430 milímetros de ancho, 650 milímetros de largo, y 88 milímetros de ancho. Está adecuado para un diseño de rack de 2U, soporta gabinete de 19 pulgadas de riel y de guía, instalación de gabinetes puede ser opcional, y para montaje en un rack de altura. 2U, están las medidas para que tengan la referencia, y soporta dos adaptadores de corriente para un soporte de redundancia, es decir, que en caso de que la primera fuente de alimentación sea interrumpida, no pierda el acceso, o no caiga el servicio del servidor de IPvotalk, del server de conferencia de IPvot10, conectándose a la segunda toma de energía a través del segundo PCU, ¿ok? Luego de ello, tenemos acá lo que serían las interfaces del panel frontal, como pueden ver cada una de ellas, un switch de equipo, presiona para el cual nos permite encender el equipo durante 5 segundos para apagarlo, el switch de reinicio, el cual nos permite reiniciar el equipo, un indicador de poder, de si recibe corriente o no, el indicador del disco duro, que si está leyendo, escribiendo, en la azul fijo, el indicador de la conexión de red, si es una red normal o intermitente, el indicador de la red número 1, la interfaz número 1, y el indicador de la segunda interfaz de red Ethernet. El indicador de falla, alguna falla interna que tenga el equipo, se va a encender esta luz, pagarnos su notificación, una interfaz USB 2.0 para un dispositivo de almacenamiento o otro cable, y también una interfaz de USB 3.0, ¿ok? Luego vemos, ahora vamos a ver la vista trasera o la vista posterior de lo que sería el servidor de IPvot10. Entonces, tenemos, como les había comentado, dos interfaces de fuentes de alimentación para conectarlas a distintas tomas de alimentación y así dar redundancia y disponibilidad ante un fallo eléctrico o caída de servicio eléctrico en una de ellas. Interfaz IPM para gestión de plataforma inteligente, para lo que sería solución de diagnóstico de problemas. Una interfaz COM, en este punto para lo que es la comunicación serial RS-232, está reservado de momento para un uso futuro. Interfaces USB 2.0 para conectar dispositivos de almacenamiento, en fin. Interfaz 3.0 también, una interfaz de red gigabit, una segunda, y dos interfaces de red Ethernet gigabit. Y, por supuesto, una interfaz de entrada VGA para conectar un dispositivo de entrada VGA y así poder ver la pantalla del IPvot10 antes de su configuración. Luego tenemos acá los módulos del servidor, como le vean las capacidades de su software. Un módulo de servidor tiene una unidad de MSU para lo que se llama gestión, como servidor de videoconferencia, un servidor de registro para manejar la parte de registro, un servidor de transversal para hacer todo lo que es el NATraversal para lo que es las comunicaciones con distintos dispositivos, servicios de videoconferencia de IPvot10. Ustedes en este punto van a tener una interfaz web idéntica a lo que sería lo que es el IPvot10. Pero, por supuesto, está a través de su servidor de IPvot10. Recuerden que esto es una versión mini de lo que sería, una versión dedicada de lo que sería el servidor de IPvot10. Todas las mismas funciones las van a tener en este punto. Recuerden que en este punto ya no va a ser contra la nube, sino contra su propio servidor que ustedes van a manejar directamente. Servidor de contacto, servidor de nacionamiento, servidor de troncales zip, en caso de que quiera darle acceso a números externos, que me puedan llamar desde números PCTN que tenga conectados a través de otras centrales, dígase una UCM o otro servidor de VoIP a través de zip. Y, por supuesto, su propio servidor web RTC para lo que sería la gestión a través del browser. Desempeño del MCU, ok, hasta 120 participantes, con una capacidad de 1080 píxeles a 30 frames, audio high quality, y, por supuesto, el video de H.264 en tiempo real y transmisión dual. Hasta 200 participantes en este punto usando una interfaz de red simple, es decir, solamente conectando una sola de las dos interfaces de red a la conexión, en este punto. Luego de ello, tenemos acá, porque en esta parte vamos a responder esa pregunta ahorita, vamos a dar una pequeña idea en este punto, hasta 200 participantes en caso de NIC simple, y NIC duales hasta 300 participantes, es decir, conectando la segunda red en este punto. Accesos de audio dual y en tiempo real a 1080 o 30 frames por segundo, H.264 y V.P.8 de audio de video recibido, y hasta 49 cámaras compartidas al mismo tiempo, en un tiempo de una conferencia, es decir, hasta 49 feeds de video por conferencia. Códex de video soportado, H.264 y V.P.8 en transmisión dual, códex de audio soportado, G722, G711AIU, Opus, y mezclas de audio de banda de ancha de hasta 48 kHz. Conferencias concurrentes, hasta 10 salas de conferencias concurrentes al mismo tiempo. Ok. Diferencias de por qué responder en este punto, o por qué usar una solución on-premise a una solución en la nube. Básicamente en este punto depende del tipo de target, del cliente que vayas a usar. Como te digo, hay clientes que por políticas no requieren acceso, o no permiten acceso libre a través de internet. Un ejemplo sencillo, unas sucursales de banco, recuerden que ellos trabajan en sus redes privadas. Entonces, para este tipo de clientes que trabajan a través de redes privadas, una solución en la nube es un poco dificultoso, ya que permitiría acceso a su red al internet público, y lo cual no está permitido. Entonces, para este tipo de soluciones, podemos usar lo que sería, le podemos ofrecer lo que sería el IPBT10, de manera tal que ellos puedan usar, o manejar su propio servidor dentro de su propia red, de manera tal que así no salgan en internet, y puedan todos sus colaboradores tener acceso a los beneficios de un servidor de videoconferencia, pero de manera interna y cerrada bajo los ajustes de su red. Esa sería, a grandes rasgos, una de las mayores diferencias, ya que se te ponen a ver ahorita, un servidor, un servicio en la nube, están, o se puede comparar tanto bien, o para un servidor en premise. ¿Qué pro y con en este punto? Servicio en premise, no necesito una conexión al internet, en este punto todo va a depender de la capacidad de mi red instalada. Servicio en la nube, necesito tener una buena conexión de internet, sobre todo para la parte de, y que va a ser el host de la conferencia, en este punto a través de la nube, quien va a subir la nube, ya que pudiera haber problemas de audio y de video. Ejemplo, lo que pudiera ser unos minutos, unos pequeños percances con el proveedor, y bueno, se vieron afectados bajo estas condiciones. ¿Ok? Esos serían los mayores rasgos, o a grandes rasgos, las diferencias que pudiera tener entre ambos servicios. ¿Ok? Ahora, desempeño del MSU del IPBT10, con más conferencias al mismo tiempo, el número máximo de participantes será menor, como ven en la tabla de comparación, el número de conferencias, el número máximo de transmisiones de video 120, el número máximo de participantes 300 y 200, si estamos usando una o dos interfaces de red, si tengo ya dos salas de conferencia, también se mantiene a 200, si tengo cuatro salas, va a ir disminuyendo hasta quedar, el número de 50 salas de conferencia, el número máximo de video 100, y el número de participantes va a ser 100. Cuando haya una sola conferencia de IPBT10, el servidor solamente una interfaz de red, permite hasta 200 participantes, como ya les había comentado. Si estamos usando las interfaces de red, interna o externa, se permiten hasta 300 participantes. Y cuando hayan 50 conferencias de IPBT10, solo permitirá iniciar conferencias de dos participantes, lo cual se traduce como una llamada simple, o dos participantes, o una videollamada, que solo permitirá que eviten sus cámaras. ¿De acuerdo? Para que tengan un ejemplo. Siguiendo aquí cada una de ellas, vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que es las cuentas y los contactos de IPBT10. Podemos tener una lista de cuentas, de cuentas de hasta 500 cuentas o extensión, o cuentas de IP Video Talk, o número de extensiones de IP Video Talk, que pueden registrarse al IPBT10. Una vez que la cuenta es creada, será automáticamente agregada a la lista de contactos de empresas. Y a su vez va a ser sincronizada con los otros dispositivos de la conferencia conectados al IPBT10. De manera que cuando yo asigne la extensión 502, 5002 a uno de los RGBC, bien sea el RGBC3.210 o el RGBC3.220, este va a actualizar los demás dispositivos de videoconferencias conectados en mi red de IP Video Talk o de IPBT10. De manera tal de que todos queden actualizados del uso de esa nueva extensión. Contactos sincronizados y la conferencia conectada. Y puede hacerse con mayor facilidad. Admite múltiples NAT traversas, IC, TON y STON. Idoneidad de red, ajuste adaptativo y dinámico del ancho de banda entre 64 Kbps y 6 Mbps, de manera tal de que pueda ajustarse lo que es el video y el audio de la mejor manera o a los cambios que pueda sufrir la red. Utilice HTTPS para habilitar el acceso seguro al navegador del MSU. Admite también TLS para SIP. Admite SRTP bajo 128 V de encriptación en audio y video. Y por supuesto admite WSS y SRTP encriptación para lo que sería la tecnología de Web Art. Todas estas tecnologías ya están disponibles con lo que es la parte del Cloud, lo único que ahora queda de su lado con el IPv2 en el Appliance para su configuración, ¿ok? También están disponibles, pero ya van a depender de las configuraciones que hagan en su red. Luego tenemos acá los dispositivos de acceso que me permitirán el uso a través del IPvT-10, los mismos que tenemos en la parte de IPv2 Cloud, como les había comentado. Toda la serie GBC, desde la GBC-3200 hasta el GBC-3220 y por supuesto el Appliance LGBC-3212 dedicado a IPv2 Cloud. Sistema de videoconferencia SIP de terceros a través de lo que es el protocolo SIP, recuerden, es un protocolo abierto, el cual permite integraciones con dispositivos de terceros siempre y cuando sean compatibles con estos protocolos de comunicación. Teléfonos SIP de terceros también, como les había comentado, va a depender a través de SIP, PC y Mac usando navegadores web RTC, dispositivos móviles que usen la aplicación de IPv2 Talk, en este punto ya no apuntarán al servidor de la nube, sino que apuntan al servidor que ustedes tengan en este punto, el IPvT-10. Conferencia de acceso PCTN y PBX a través del IBR, en este punto si ustedes tienen conectada una PBX, pueden permitir números de acceso, una de sus líneas analógicas, conectarlas y dedicarla de manera tal, o una de sus troncales SIP de proveedores, de manera de que puedan dar acceso para que los usuarios o los participantes puedan llamar desde afuera a través de esas líneas y puedan ingresar a las conferencias. Esa sería una de las opciones también. Después de conectar un nuevo dispositivo de conferencia, su número será sincronizado con todos los dispositivos. Lo que les había comentado, una vez ustedes agregan o crean una nueva extinción y se le asignan a uno de estos dispositivos de videoconferencia, la lista de contactos de la empresa será actualizada con ese nuevo usuario. De manera tal de que todos estén al tanto de este nuevo usuario creado. Luego tenemos múltiples modos de diseño, como les había comentado, diseño de mosaico. También tenemos el mosaico, como les había comentado, va a ir dividiendo de manera equitativa la cantidad de feeds de videos, dependiendo de la cantidad de participantes. También tenemos uno más moda en donde siempre va a colocar como principal o va a buscar una pantalla más, una pantalla principal que va a ser la más grande, en este caso la del host, el presentador y las demás ventanas van a ir, o feeds, van a ir ajustando de manera pequeña. Y por supuesto, él admite también lo que sería el modo altavoz con altavoz activo por voz, el que les había comentado que remarca la imagen y por supuesto la lleva a pantalla principal a la persona que está hablando en ese momento, ¿ok? De manera tal de que todos los participantes puedan ver que esta es la persona que está hablando en ese instante, ya que su imagen se va a engrandecer o va a ir a principal. Algo así como el uno en uno más n modo, ¿ok? Luego tenemos lo que es las funciones de conferencia, como les había comentado, conferencia ahora a través de MeetNow, programa de conferencias, seminarios en línea, programa de asistencia páginas de registro personalizadas, sincronización de información de los dispositivos, funciones de controles de conferencia, función de en vivo a través de las plataformas de Facebook y YouTube Live, también permite registro de la conferencia, almacena los archivos de grabaciones de audio y video de la conferencia, reportes de conferencia, archivos de chat, tenga hasta 500 GB de almacenamiento local y por supuesto las notificaciones de e-mails, e-mails de invitación de la conferencia, recordatorios antes de iniciar una conferencia y la estadística después de la conferencia que ésta va a llegar, por supuesto, este correo llega es al presentador en este punto. Luego también en la estadística va a tener un resumen de reporte de todas las conferencias, incluyen información de los participantes, duración de la conferencia, timeline, las conferencias, los participantes unidos a la conferencia, ¿ok? Luego de ello también tenemos cómo conectamos el servidor de IPVT10 a nuestra red, en el puerto de red del servidor debe conectarse al switch gigabit para asegurar que funciona adecuadamente, tienes dos interfaces de red, para red interna conectamos el red número uno, el puerto de red número uno y para redes externas conectamos el muerto número dos, podemos conectar uno o ambos dependiendo de uso que vayamos a aplicar, también conectamos el cable de alimentación a la fuente alterna, como ya he comentado acá, utilice una salida de alimentación de tres fases estándar, dos puertos de alimentación están disponibles, conecte la segunda fuente de alimentación como respaldo en caso de que la primera línea surja o una caída pueda mantener el servicio en línea, ¿ok? O el servidor en línea y no se apague. Luego de ello accedemos, conectamos la computadora e ingresamos con la IP directamente 192 192 168 88 88 con el navegador del PC, si hay un conflicto de IP en este punto pueden conectarla directamente a través de Ethernet y modificar su IP y colocarla debajo de ese segmento. Luego de ello cambiamos el usuario, la contraseña, la contraseña por defecto es Change Me, luego de ello cambiamos esa clave, asignamos la IP a nuestro equipo de manera que cuando este pueda tomar IP y pueda conectarse a la parte de la red local, ¿ok? Luego tenemos acá, tenemos aquí a qué se refiere con red externa, ok, red externa podríamos dedicar un proveedor de Internet para que pueda acceder directamente a la red pública, en este caso, en caso de que requeramos que el equipo tenga tanto acceso interno a los usuarios que están en la red interna, como también a una, a través de Internet, a usuarios que estén afuera, ¿ok? Como si estuviéramos haciendo en este punto el uso de IPv2 Cloud. Después de reiniciar sesión, configuran la interfase de la red urna externa, red interna, el nateo, las reglas de enrotamiento para comunicaciones entre ambas redes, debe ser necesario, en fin, lo que es las configuraciones de redes básicas. Luego, de ello tenemos acá, luego después de configurar la interfaz de red, los usuarios pueden escribir la dirección IP configurada en la interfaz para poder llegar a lo que es el browser o el navegador de IPv2 Talk, como ustedes pueden ver, va a mostrarle un navegador así como IPv2 Talk normalito, de IPv2 Talk Cloud. Puedes acceder a la interfaz de usuario nuevamente con la, en la click admin y pueden irse nuevamente en la parte de mantenimiento o server maintainers van a ir o van a migrar a lo que sería la sección de IPv2 Talk Cloud. Ya en el usuario normal pueden ver que tenga por lo que es agendar y realizar conferencias, así como se hace con el IPv2 Talk Cloud. ¿Ok? Ok, entonces en este punto tendríamos acá, una vez realizado esto, inician el dispositivo, paso para configurar el dispositivo. Si tengo el IPv2 10, iniciamos el dispositivo GBC, en este punto para agregar un GBC a nuestra cuenta de IPv2 Talk, en nuestra cuenta de IPv2 10, iniciamos el dispositivo GBC, aseguramos conectar al cliente correctamente a la red, luego nos vamos a la parte de aplicaciones, LCD, configuraciones, IPv2 Talk App, y ahí modificamos la dirección del server configuración y colocamos la dirección IP de nuestro servidor de IPv2 10, borramos la que tiene que por defecto es la de IPv2 Talk Cloud y la sobreescribimos con la información de la dirección IP de nuestro servidor de IPv2 10. Guardamos la configuración y el GBC será conectado al IPv2 10 y se le asignará automáticamente un ID de IPv2 Talk comenzando desde 100, es decir, este va a ser nuestro nuevo número de IPv2 Talk o nuestro número inicial de IPv2 Talk, que comienza a partir de 100. ¿Qué pasa cuando tengo más de cuatro proveedores y cada uno tiene su propio destino? Es sugerible usar un equipo interno para el nateo. Sí, agárrate que normalmente en este punto tú lo puedes colocar dentro de tu red completamente a través de una interfaz de red y por supuesto ahí tendrías que hacer en este punto lo que es la ruta para dedicar tanto a la omega como para la salida y las configuraciones. Adicionalmente, recuerda que siempre debes tomar en cuenta que en este punto ya eres tú del servidor y si vas a usar un equipo para salir de ese fuera, es decir, para conexión interna debes garantizar lo que es la capacidad de estimado que tengas tú de conexión a internet para que ellos puedan llegar hacia ti. No sé si me entienden en este punto, por ejemplo, tú eres ahora IP Video Talk Cloud. Entonces, para si se van a conectar el equipo de personas desde afuera, dependiendo de la cantidad de personas que tú vas a estimar, tu servidor debería tener una conexión internet con un ancho de banda parecido o que soporte esa cantidad. ¿De acuerdo? Siguiendo, aquí tenemos los ajustes de configuración, aquí configuramos la parte de IP Video Talk para los propósitos de administración de conferencia, la cuenta de admin, por defecto es admin, admin, la pueden cambiar, de hecho, deben cambiarla para lo que sería el nombre de la empresa, también el acceso, nombre de la empresa en este punto ya no será, por supuesto, IP Video Talk, será el nombre de su empresa en este punto, vamos a poner Enterprise 10, por decir un ejemplo, el correo del administrador de esa empresa, país, dónde está la zona horaria y el idioma que va a manejar. Aquí ustedes pueden hacer los ajustes también de video, Codex, Bitrate, demás ajustes, por ejemplo, la calidad del video, la zona, el idioma, el dominio, en fin, toda esta parte, todo lo que ustedes requieran necesario para el acceso a su servidor. Luego de ello tenemos acá personalización de los puertos de servicios, aquí tienen todos los puertos por defecto de comunicación para lo que es el servidor, ustedes pueden modificarlos o personalizarlos para el acceso tanto externo o interno, en caso de que ya de manera interna tengan ocupados estos puertos, ustedes los pueden modificar acá, como pueden ver por ejemplo el servidor web, el HTTPS, el 443, pueden usar ese mismo o otro HTTP, el servidor de SIP de TLS, el servidor de SIP por defecto de 50 a 60, en fin, y los rangos de los servidores de media que los tienen del 60.000 al 65.000. También pueden modificar estos rangos y por supuesto estos puertos en caso de que coincidan con uno que ya tengan ustedes en su propia red. Luego tenemos aquí configuran el servicio de troncal SIP con IPvT10, los usuarios aquí en este punto pueden configurar una troncal SIP tal como una UCM para conectarse al IPvT10 de manera que los usuarios puedan marcar en la conferencia del IPvT10 y el IPvT10 pueda ser programado con usuarios externos. Es decir, en este punto a través de una troncal SIP yo puedo darle un acceso hacia afuera a través de llamadas, bien sea a través del SIP o en este punto a mi UCM conectarla de manera tal con el servidor de IPvT10 de manera tal de que mis extensiones que están dentro de mi central de mi UCM puedan marcar a las salas de conferencia del IPvT10 de manera local. De nuevo, tal cual como se hizo con la parte de IPvT10 de manera local este servicio claro, esto lo configuran ustedes de manera interna ya vamos a ver esa parte de más o menos donde tengan un estimado ustedes porque cuérense que tengan algo en cuenta en este lado ustedes aquí son el servidor vamos a ver unos puntos para lo que sería la parte mínimo requerido tanto para el lado del cliente como para el lado del servidor entonces ya por ahí ustedes van a ir sacando sus cuentas ¿ok? como pueden ver aquí esto me permite aprovechar esa troncal tener acceso y darle acceso a mi central a los usuarios de las extensiones de mi central a los beneficios de las salas de videoconferencia escenario típico como les dije ejemplo un banco los bancos tienen la mayor seguridad en este punto su red y créanme que este tipo de servicio le van a decir que tiene que ser completamente interno y en su defecto van a conectar su PBX en este caso su PBX de extensiones al servicio de IPBT10 de manera tal de que solo las extensiones que están dentro de su banco puedan tener acceso al IPBT10 o al servidor de videoconferencia aquí esto es un ejemplo típico luego tenemos acá veremos ahora lo que es el servicio de configuración el servicio del servicio de IPBT10 a través de troncal zip accesible para cualquier dirección está marcada en este caso todas las direcciones IP serán capaces de conectarse a ese servidor de IPBT10 en caso dado querramos que sea accesible solamente para ciertas IP las podemos incluir en los accesos acá ok sí con todas las UCM de Grandstream ya que esto en este caso no es tanto que sean las UCM de Grandstream pueden buscar el servicio de tercero porque es a través de una troncal zip estamos dando un acceso a través de una troncal zip tipo peer a un servicio de IPBT10 a través de zip a otra hacia una IP PBX ok claro en nuestro ejemplo estamos usando Grandstream aquí pero a través de zip tercero también puede colocar de hecho la que coloque entre par y platform access se permiten hasta 10 direcciones IP los usuarios pueden verificar si un tercer admite ese RTP si no se usará RTP solamente en caso de que quieran que vaya también el tráfico en este punto vaya encriptado luego una vez aquí configura los usuarios externos marcan a la conferencia de IPB2 como le digo el usuario de la extensión 100 marca el nuevo ID de la sala de la conferencia y en este punto puede marcar en este punto a su vez si esta UCM tiene un acceso a través de PSTN a través de una troncal analógica u otra troncal zip de proveedor pudieran dar ese número de acceso de manera tal que los usuarios de afuera de la red PSTN en este caso por ejemplo un nombre de un proveedor pudiéramos hablar Movistar puedan marcar un número de Movistar que ustedes tengan designado y acceder a la sala de la conferencia de IPB2 y es claro por supuesto esto a través de llamadas solamente aquí no tendría acceso a lo que les había comentado lo que no tendría acceso a lo que es el video y en este punto a la compartición de llamadas sino que sería como una llamada PSTN algo así como el servicio que nosotros les damos de marcación de número desde otros países algo así y véanlo de esta manera luego tenemos acá marca de IPB2 en la plataforma en la troncal zip externa puede programar una conferencia invitar extensiones registradas en el PBX externo también puede configurar esto inicia sesión en el IPBT10 configura el servicio y marca a esas IP o esos números de extensiones para llamar a la plataforma de tercero ok también el prefijo de marcación esto es un prefijo de marcación de manera tal de que pueda ser diferenciado los números de IPBT10 con los números convencionales un prefijo por ejemplo digamos 999 seguido el número del destino del IPBT10 lo cual nos permite hacer una autenticación o la llamada de manera que la marcación sea directo hacia el servidor de IPBT10 y no se vaya hacia otro servidor como una marcación convencional ok como los números son aleatorios ustedes tendrían que tener en este punto crear un prefijo para poderlo diferenciar luego tenemos la función de clustering de IPBT10 como les había comentado múltiples servidores pueden anidarse de manera tal de que puedan expandirse las capacidades de MSU en la función de clustering y así poder balancear la carga entre múltiples IPBT10 lo cual permite hacer conferencias en mejores condiciones en un entorno más balanceado es decir si nuestras capacidades o los participantes van a exceder en este punto un solo IPBT10 pudiéramos agregar a un segundo IPBT10 de manera tal que puede aligerarse la carga y el desempeño de MSU balanceándose entre los dispositivos de server el host server principal y los dispositivos esclavos hay dos maneras de conectar el servidor de ofición o los servidores esclavos en la misma LAN o a través de una red externa en clustering en oficinas diferentes ok luego tenemos acá las capacidades de conferencias del clustering como le había comentado un solo servidor de anfitrión tenemos transmisiones máximas de video 120 capacidad máxima de participantes 300 en caso dado que estemos usando hasta dos interfaces de red 200 en caso de que estemos usando una sola NIC o una sola interfaz de red cantidad máxima de conferencias 10 en este punto para conferencias simples 120 transmisiones de video hasta 320 participantes en caso de que quisiera duplicar en este punto puedo agregar un segundo servidor esclavo en donde va a multiplicar va a duplicar el servicio en este punto a 120 transmisiones de video 200 participaciones a través de la tercera NIC hasta 10 en este punto la cantidad máxima de conferencias serían hasta 20 y multiplicamos lo que es las 120 participaciones de video participantes entonces una fórmula rápida que podemos calcular es decir agregando N cantidad de servidores esclavos vamos a poner ese N multiplicado por el número base que sería 120 para transmisiones de video 200 para cantidad de participantes 10 para lo que sería la base de la cantidad de conferencias máximas ok luego de ello ahora vamos a ver lo que serían los entornos de colaboración aquí en los entornos de colaboración vamos a ver cada uno de los distintos escenarios de implementación de videoconferencias aquí es donde estábamos hablando por ejemplo lo que es el ancho de banda aquí podemos llegar a la parte que estaban preguntando de la velocidad recomendada para una videollamada asumiendo que todos los miembros de la conferencia tengan una tasa de bits de 1024 megabits por segundo en este caso un mega la ubicación del anfitrión debe tener la capacidad de megabits por cada participante es decir si él va a hacer el anfitrión y este gbc que está en el centro y él va a hostear una conferencia de 4 participantes en este punto él debería tener 4 veces esa capacidad es decir debería tener como mínimo 4 megabits hacia arriba de subida y de bajada por decirlo así para lo que es la parte del host ok que esto es lo que hace el servidor en la nube y por supuesto la ubicación de los participantes en este caso que serían cada uno en este caso de ustedes sería como mínimo un megabits por segundo dedicado de subida y de bajada normalmente uno les indica para tener lo que es la mayor capacidad de video full hd y todo esto pudiéramos decir que hasta 2 para poner un número redondo en este punto y poder así no tener problemas en esta parte entonces creo creo que con esto se responde lo que es la pregunta de las capacidades de la velocidad recomendada para las llamadas para las videollamadas en conferencia aquí tenemos un megabit para lo que es a través de web RTC luego tenemos acá el puerto de red el ancho de banda como les había comentado tener acceso a un puerto de red gigabit recomendado para videoconferencias lo cual nos pueda compartir o ayudar lo que es la videoconferencia wifi incorporado el ancho de la banda de 5 gigas tiene menos interferencia en comparación con la banda de 2.4 gigas entonces en este caso si ustedes van a trabajar de manera inalámbrica el primer paso para la recomendación es trabajar bajo la banda de 5 gigas está diseñado para llamadas de 1080 en una vía use una conexión cableada también para mayor estabilidad y desempeño de la llamada de video o sea que pasó por ejemplo el día de hoy que pudieron pudiéramos tener esto dependiendo del tipo de conexión que estamos usando ¿ok? dediquen los megas para los dispositivos que van a usar la videoconferencia en este caso si es un GBC o en este caso si va a ser una laptop en específico ¿ok? aplicación de Speedtest preinstalada para probar el ancho de banda de la red Wi-Fi y la red local esto está en todos los GBC de manera tal que ustedes puedan hacer pruebas rápidas y validar el ancho de banda tanto de subir y de bajada de su conexión a su equipo luego tenemos aquí el ancho de banda si los participantes usen iguales al mismo tiempo los participantes podrán usar direcciones IP diferentes para iniciar la conferencia en este punto esto es el tipo de configuración en esta parte de lo que estamos hablando del IPBT10 detrás de un router con internet y el participante número 1 y el participante número 2 acceden desde afuera hacia el IPBT10 ¿ok? participantes sería hasta 300 en este punto si están usando ambas redes ambas interfaces de conexión porque tendríamos tantos participantes que están en la red interna y por supuesto también participantes que estarían a través de internet que se irían por la segunda red que colocaríamos un dedicado de internet ¿ok? luego tenemos acá el ancho de banda si los participantes solamente usan una sola NIC para iniciar la conferencia este solamente soportará hasta 200 participantes en la conferencia y la cual se verá limitada por su ancho de banda como le había comentado no hay aténdice en la parte en este punto tendríamos bien sea un caso bien sea el primero solamente para uso interno va a estar limitado por el ancho de banda también por la red interna y en este caso si estamos usando solamente usos externos para uso externo es decir desde internet no hay ningún participante desde la red interna va a estar limitado por el ancho de banda posee también un ajuste adaptativo dinámico de ancho de banda entre 64 kilobits y 6 megas de manera tal de que busque ajustar en la mejor manera el video y que no se vea tan pixelado o no se degrade tanto en esta parte y lo mismo hace con el audio ok pero está limitado también luego de ello tenemos aquí vamos a ver lo que serían los escenarios de implementación donde ustedes puedan ver acá vamos a tener ciertos ejemplos de configuraciones que pudiéramos típica en este punto usando los dispositivos pequeñas implementaciones usando los dispositivos GBC en esta parte para lo que sería haga su llamada usando llamadas IP directas esto puede ser a través de un proxy zip o un gatekeeper mediante lo que es H323 puede ser así el dispositivo GBC3200 y el teléfono IP tiene diferentes IPs públicas el dispositivo GOIP está en la misma LAN o usando VPN esto sería lo que es una llamada IP directa entre cada uno de ellos en este caso puede ser también a través de zip o a través de H323 si los equipos van a estar publicados a través de internet recuerden que tienen que abrir los puertos de cada uno de ellos por ejemplo para el zip 5060 que sería el puerto por defecto el cual se recomienda que ustedes enmascaren para lo que sería el acceso ya que si usan el 5060 como externo van a recibir lo que es llamadas ghosting o ghost calls llamadas fantasmas en este punto intentos de accesos no autorizados al dispositivo GBC lo mismo para los que es H323 a través de su gatekeeper llamadas IP directas pueden hacerlas tanto internas como externas en este punto que la oficina está en locación A está digamos argentina y locación B está en México pudiéramos hacer una llamada IP directa mediante zip y comunicarnos con ambos GBC o un tercer GBC que esté en Boston y pudiéramos hacer un triángulo de llamadas ¿qué dispositivo pudiéramos usar en este punto para una llamada de tres vías es decir de tres participantes mira tenemos las opciones desde el GBC 3202 el cual soporta hasta tres participantes o en su defecto un GBC 3200 que soporta hasta nueve participantes y por supuesto el GBC 3220 que soporta también hasta nueve participantes ¿ok? no lo pueden ver ahí en la llamada IP directa ambos dispositivos pueden conectarse a través de un router usando direcciones IP públicas o privadas y por supuestamente a través de lo que sería reenvíos de puertos o de mesetas yo iría más por la parte de reenvíos de puertos la parte de mesetas no sería lo más recomendable ah bueno si poseen un Session Border Controller en este punto el Session Border el control actuaría más delante de un servidor ZIP en este punto o una IP PBX pudiera hacer eso de filtrar esa parte pero ya no sería tanto para una llamada IP directa acuérdate que aquí en este punto en este ejemplo no hay no hay servidor no hay servidor ZIP o servidor H323 de por medio estamos usando los recursos de los dispositivos ¿ok? entonces el Session Border Controller quedaría bien detrás de uno delante en este punto disculpa de un servidor ZIP o en su defecto en el caso de no hacerlo que creo que es el escenario que vamos a ver acá siguiente sí de hecho esa es la parte de dispositivo aquí tenemos por ejemplo en este punto aquí la llamada se está realizando a través de un servidor ZIP en este caso una IP PBX que sería en este caso te coloco como ejemplo la UCM de Grandstream esto puede ser llamada tanto interna como externa las extensiones pueden ser tanto locales como remotas ya en este punto no importa la capacidad de los participantes ya que todo va a estar gestionado por las capacidades de la IP PBX en la cantidad de equipos ¿ok? disculpen que golpeé ahí el micrófono la señalización irá a través de la IP PBX en nuestro caso y se puede puentear las llamadas ZIP en este punto nuestro servidor ZIP va a ser el puente para las llamadas ¿ok? entonces aquí si tú pudieras colocar a Alexander un SBC delante del servidor ZIP de manera tal de que uses el puerto 50-60 y el SBC se encargue de filtrar el tráfico no autorizado o en su defecto de no poseer un servidor SBC pudieran hacer un ATO en este punto por forwarding enmascarando los puertos el puerto ZIP externo por defecto por otro y registrando las extensiones para los dispositivos que estén remotos como extensiones remotas a una IP pública apuntando a un puerto personalizado y así atenuar o minimizar lo que serían los ataques de hackers ¿ok? ojo el puerto que vayan a usar el puerto personalizado para ZIP tiene que ser un puerto no conocido personalizado no vayan a usar por ejemplo 50-70 o 50-80 o 50-90 que son puertos ya conocidos para los ejemplos de personalización luego tenemos también el tercer método que sería a través de escenarios de mediana implementación a través de lo que sería usando lo que es el IP Video Talk Cloud en este punto el IP Video Talk Cloud pudiéramos tener no hay que hacer ningún remío de puerto en ninguno de los dos extremos ya que en este punto todo se encarga el IP Video Talk Cloud la nube de IP Video Talk y solamente marcamos lo que necesitamos en este punto los dispositivos clientes o los participantes y por supuesto el host tener acceso a internet y una conexión estable para los que es la conexión de internet de megas dedicada habíamos hablado de un mínimo de 2 megas de subida y de bajada ¿de acuerdo? en este punto pueden acceder tanto a través de las PCTN pueden acceder bien sea desde dispositivos GBC otros GBC desde sus laptops bien sea PC o Mac también desde dispositivos móviles y por supuesto a través de troncales ZIP marcando los números PCTN provisto por la aplicación de IP Video Talk ¿ok? este sería el escenario que estamos usando actualmente luego tenemos también el escenario usando lo que sería el IPVT10 en este punto sacamos el IP Video Talk el Cloud en este punto el Amazon Web Service y toda esta parte y se la incluimos toda a lo que sería el servidor IPVT10 local ¿ok? de esta manera este servidor se encargaría de gestionar toda esta parte misma combinación troncales para acceso a través de PCTN o troncales PCTN para acceso externo desde números desde afuera en este caso estas troncales son las que ustedes poseen y este es mejor puentear en este punto a través de WebRTC agregar lo que sería dispositivos de videoconferencia acceder desde dispositivos móviles con a través desde lo que sería la aplicación de IPVideotop ¿ok? entonces en este punto sería lo que es el IPVT10 lo único que es una orientación más on-premise o en sitio y donde ustedes son su propio servidor ¿ok? luego tenemos el otro en este escenario de implementación de grandes tenemos por ejemplo lo que sería el IPVT10 que sería lo que en esta parte red interna en este punto lo estamos colocando una sola interfaz de red y solamente vamos a dar acceso a la red interna al servicio de IPVideotop como les había comentado esto pudiera ser una red de un banco o una red de una empresa la cual por medida de seguridad no requiere o no da acceso a salida de internet sino que todo se maneja a través de su red privada pudiéramos conectar este equipo a través de red interna y así tener su propio servidor de videoconferencias ¿ok? que sería nuestro IPVT10 luego tenemos acá lo que sería en esta parte red externa en este punto no vamos a acceder al equipo de manera interna sino que vamos a acceder a través de internet directamente entonces en este punto conectamos la red le asignamos una IP pública un proveedor en este punto a través del firewall abrimos los puertos necesarios en este punto o las gratuitas estáticas de manera tal de que los dispositivos o los participantes accedan a través de internet al servidor a los servicios de videoconferencia del IPVT10 desde afuera o a través de un IP externo ¿ok? luego tenemos en este punto un balanceo entre ambos en este punto de usuarios externos hacia un servidor interno en este punto sería a través de un ATEO en este punto cuando cargan directamente el IPVT10 es un equipo más que tiene un IP privada pero colocamos nuestro router o firewall en este punto y hacemos un ATEO de manera tal de que cuando contacten esa IP pública sean redireccionados hacia la IP interna del IPVT10 esto sería más o menos como si fuese una extensión remota de esta manera o en este caso como cuando publicamos o configuramos las extensiones remotas en la UCM recuerdan que siempre hacemos el port forward del lado del router hacia la central este sería el mismo escenario un ejemplo típico del escenario acá luego tenemos aquí red interna y red externa en donde tenemos usuarios tanto en la red interna como en la red externa y necesitamos hacer lo que en este punto configuramos ambos adaptadores de red en este punto el segundo adaptador de red está conectado directamente a un proveedor ISP en este punto él tiene su propia IP pública la maneja y le hacemos el acceso o le permitimos el acceso a un redireccionamiento hacia la red interna a través de rutas de enrutamiento ok a través de enrutamiento otro segundo escenario pudiera ser como les había comentado tenemos el IPBT10 conectado con una IP interna tenemos un router de por medio nuestro router hace el nateo en este punto o el port forwarding o el envío de puertos hacia la red interna y colocamos en este punto en ambos lados tenemos tanto la red interna como la red externa la red interna en la que está conectado directamente la red de videoconferencia y por supuesto la segunda red a la que se va a conectar y hacemos lo que es las rutas para permitir la comunicación entre extensiones y bueno ya creo que con eso ya sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado la información sé que es bastante información vamos a ver lo que serían las preguntas y respuestas para poderles ayudar bueno algunas ya fueron más contestadas vamos a ver cada una de ellas acá ok vamos a ver la primera ¿cómo se compara esta línea de grandstring con otros participantes? mira en este punto más que todo una tabla comparativa no tengo a la mano pero básicamente buscamos lo que sea simplicidad fácil de usar creo que si hayas usado equipos grandstring de cualquier otro gama ves que de lo que te estaría hablando porque es lo que buscamos que sea la mayor simplicidad no con esto quiero decir que no tengamos los temas de seguridad nos expresamos la parte de seguridad de manera tal de que seamos competitivos con las soluciones trabajamos básicamente con protocolos que están en el mercado que sería así por ejemplo y H323 hablando de lo que es la parte de videoconferencia recuerda que H323 es un protocolo ya que está casi extinto pero todavía se usa y sin embargo también también nosotros lo tenemos en compatibilidad con el de manera que puedas usar tus equipos que tengas ya en H323 y por supuesto los equipos que usen ya protocolos ZIP puedan trabajar sin ningún problema espero que esto pueda haber respondido a tu pregunta Oscar la segunda pregunta ¿se puede usar algún tipo de parlante de Google de Amazon? mira de momento no tenemos ese tipo de integraciones porque lo que me estás diciendo es lo que sería a través de Alexa o en su defecto lo que sería a través de Google Google Assistant de todas maneras si mal recuerdo creo que hay dispositivos por ejemplo la Alexa tiene una salida auxiliar creo que esa salida auxiliar la pudieras conectar en los puertos auxiliares de los dispositivos en este punto sería el GBC 3220 creo que tiene una salida de micrófono en este punto no sé si esta parte es para solamente el altavoz o también altavoz que tiene una salida de 3.5 habría que validar esa puerta pero como te digo de momento algo oficial no tenemos al respecto igualmente estamos abiertos a soluciones en este punto y espero que haya respondido a tus preguntas la segunda pregunta ¿qué función tiene en específico el puerto RJ45? si nosotros ya estamos conectados a internet podrían darnos una explicación de su funcionalidad el puerto RJ45 guardate que es el medio por el cual el medio físico por el cual el equipo toma IP si no posees una red wifi o una red inalámbrica la única forma de que conectes el equipo sería a través del cable de red para asignarle una IP de manera local ok siguiendo acá la otra segunda pregunta sería un único micrófono parlante de los suyos hasta mesas de cuántos participantes los han probado como te había comentado si vamos a usar el GAC 2500 te acuerdas que las especificaciones indican que en este punto pudiéramos colocar en una sala de no mayor de 55 metros cuadrados hasta 2 GAC en cascada de manera tal de que pueda garantizar la captación de audio para el micrófono y por supuesto también lo que es el altavoz para que se pueda escuchar eso sería lo que lo ya probado en este punto ojo también tienes que tomar en cuenta la ubicación de los equipos recuerda que los GAC son para ubicarse en mesa y lo ideal es que lo coloques en el centro de ambas mesas a una distancia entre ellos de 5 metros para que no hagan feedback los que están en modo esclavo y ahí poder tener el mejor desempeño ¿ok? luego tenemos la siguiente pregunta ¿estos dispositivos son libres de licenciamiento? ¿requiere un licenciamiento por cada plataforma que se decida utilizar? por ejemplo dígase IP Video Talks Zoom Avaya Space etcétera mira IP Video Talks es una plataforma como te digo tú la puedes usar de manera gratuita si tenemos un plan pago hay un licenciamiento en este punto pero es el uso como tal del servicio de la plataforma de IP Video Talks o el acceso a lo que sería el servidor cloud de videoconferencia lo mismo aplica con Zoom y lo mismo aplica con las soluciones de Avaya creo que es un también cuando necesitas algo con mayor desempeño creo que ya entras en una parte de pago entonces lo mismo aplica para esta parte del resto no hay licenciamiento es decir ahora si lo que me indicas es que para poder correr con Zoom necesitas que el códec de Video H.264 ya está incluido no te vamos a cobrar por eso nosotros buscamos incluir todos los que es los códecs en esta parte para poder hacer las integraciones interoperabilidad ok eso está incluido no hay un cobro adicional por esto si es a lo que te refieres en esta parte luego tenemos acá la otra pregunta la opción Live to Facebook está disponible en la versión básica o solo Pro y Business acuérdate que en la parte de Basic en la parte creo que estaría mejor para el uso de Pro y Business porque la puedes usar en la parte de Basic pero acuérdate que estás limitado por el tiempo de la reunión y la cantidad de participantes sí más que todo eso se hace esa integración en el punto del lado más que todo la autenticación se hace del lado de Facebook y de YouTube de nuestro lado creo que no hay mucho que hacer en esta parte pero debería funcionar bien lo único que vas a tener vas a estar limitado es en este punto para lo que te estoy comentando el tiempo de la certificación son 70 minutos y por supuesto la cantidad de participantes Víctor vamos con la pregunta de Víctor García ¿en modo están al 11 requiere IP fijo o para el equipo o algo similar? sí Víctor en este caso si estamos hablando de GBC para hacer llamadas IP directas en este caso lo ideal es una IP fija una IP una IP privada fija y bueno en caso de una pública también porque acuérdate que esa IP es la que te van a contactar o van a contactar al GBC entonces si va a estar dinámica va a estar como difícil que te contacten en este punto porque va a estar cambiando siguiendo más bien IP pública o algo similar ok respondí hace rato disculpa siguiendo Ulises ¿el IPvT10 se puede comunicar con IPvideotalk? él es un mini IPvideotalk no no vería no 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 debería sentir en esa parte porque o usas IPvideotalk o usas un IPvT10 y como hemos comentado la diferencia entre cada una de soluciones on-premise no valdría la pena porque ya tú tienes en este punto el IPvT10 es tu propio servidor de IPvideotalk contestaré a mí ¿cómo se licencia el IPvT10? el IPvT10 requiere una licencia en este punto más que todo la capacidad del equipo a niveles de red el licenciamiento como tal como te dije tenemos todos los codecs disponibles inclusive hay unos detalles ahí pero eso son más que todo la parte del clustering o la cantidad de participantes que vayas a usar pero esos son detalles ya que después que tú hagas la prueba validas y verificas ¿se contestó la pregunta? ah gracias no hay problema Víctor Rayef en este punto ok en caso de una videoconferencia entre dos empresas con un Grand City y otra con Polycom ¿tendría otra marca así de compatibilidad en el enlace entre los dos equipos? acuérdate que en enlaces con equipos de terceros bien sea Polycom o bien sea otra marca sería a través si es a través de llamada IP vendría siendo a través de protocolo CIP o protocolo H323 ambos están soportados por lo que sería la línea GBC entonces en ambos de ellos debería por lo menos en este caso tanto del lado de Polycom o del lado del otro equipo debería soportar al menos uno de ellos para poder haber integración ¿ok? entonces siendo así no va a haber ningún problema la siguiente podemos considerar que Grand City está dentro del líder de videoconferencia oye esa parte sí como que sería humildad ante todo pero en esta parte sí buscamos que buscamos darle un mejor servicio y creo que eso ya esta parte esta respuesta la tendrían ustedes en nuestro lado la respuesta la tendrían ustedes ya que nosotros como te digo buscamos que los equipos sean lo más sencillo de usar que sean estables y que esté una confiabilidad para el usuario ya esa respuesta creo que estaría ya más de tu lado Oscar más que todo pero buscamos esa esa es la meta luego tenemos acá Carlos para almacenar la conferencia hay una capacidad recomendable en la nube mira eso depende de la capacidad de cuántas conferencias hagas y de qué tiempo vayas a hacer las conferencias como te digo si son conferencias cortas puedes usar una cuenta free de 502 o en su defecto si tienes el GBC puedes usar hasta una memoria USB de manera tal que la graves en un dispositivo o en su defecto si estás usando la solución en la nube puedes grabarla y después descargarla de manera que dejes libre el almacenamiento en la nube de nuevo depende de qué uso vayas a usar si es una persona que van a usar conferencias muy a menudo con mucha frecuencia y necesitan tener eso no de manera local y no en la nube si convendría que tengan una solución completamente o aumentar el almacenaje en la nube ok podrían compartir la liga para registrarme en el examen y poderlo hacer si David de hecho cuando terminemos este curso lo que les quería comentar yo les voy a comentar las directrices como tal pero si la vas a tener Jorge respondiendo a la pregunta de Jorge en IPOTOC podemos hacer una conferencia entre panelistas y simultáneamente transmitirla por YouTube y Facebook si de hecho creo que lo hacen manualmente si te registras en la parte de nuestros webinars cuando hacemos webinars de productos la gran mayoría de ellos están con nuestros compañeros o anfitrión o nuestros presentadores y también estamos en vivo en nuestro canal de YouTube todos de manera simultánea entonces y es posible si te invito a que Jorge te registres en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de newsletter para que recibas las actualizaciones o las invitaciones a nuestros webinars de presentaciones de equipo o de situaciones o en este punto de escenarios de implementación vas a poder ver que vas a poder tanto acceder a IPVOTOC como también vas a poder ver la presentación en vivo desde nuestro canal de YouTube oficial contestar en modo público qué equipo de SVC recomienda o pueden aplicar a menos para Grants bueno Oscar la parte de SVC eso depende del uso como te digo SVC es todo protocolo de SIP no te pudiera decir una marca como tal hay muchas en el mercado más que todo es un protocolo en este punto en caso de pudieras usar un SVC como te digo el SVC lo que hace es filtrar el tráfico y redireccionarlo hacia la PBX o al servidor de videoconferencia también puedes usar en este caso si no pudieras tener uno como tal le pudieras también hacer los rendidos de puertos como un puerto personalizado también ayuda pero no te tengo un nombre como tal de un SVC porque no no manejo esa información pero sí estamos disponibles en esa parte ok Grandstream tiene planes de SVC o algún plan que me puedan indicar de nuevo esta parte no de momento no tenemos lo que es un SVC o planes en relación si tenemos otros equipos creo que si tú ves en la página estamos sacando bastantes equipos distintos cada día estamos abarcando algún mercado estamos en este punto pero en la parte de SVC no te sabría decir no tengo esa información el tema de las salas de clases alcanzamos a ver el concepto Víctor García no te sigo en esta parte alcanzamos a ver el concepto bueno técnicamente en este punto sería otra vez en este punto puedes crear una sala de clases de un modo como te había comentado podemos tener un anfitrión sería estilo webinar como el que estamos viendo hoy en este punto si yo tuviera algo más que compartir aparte de la presentación pudiera compartirles un archivo pudiera compartirles una pizarra no sé ya depende más del uso de clase pero este sería un ejemplo típico de lo que sería una clase claro esto es un entrenamiento un webinar en línea de nada Ulises ajá ok lo siguiente tenemos acá ¿puedo usar DNS para publicar algún equipo? por supuesto el DNS va directamente en la parte del router y el router hace el redireccionamiento a la IP donde está el equipo el DNS lo que se encargaría es de actualizar la IP pública que tengas del lado del ISP ¿el GMD se puede conectar con GBC3200? no Jonathan lamentablemente el GMD1208 está diseñado para el GBC320 ¿en qué formato se graban se graban las conferencias? se graban entre si mal no recuerdo MP4 o sí MP4 se graban las conferencias no me acuerdo una pregunta tan específica pero sí MP4 es buenas tardes disculpe por cuánto tiempo las grabaciones quedan almacenadas en la nube como te digo José eso depende de la cantidad de capacidad de almacenamiento que tengas y la frecuencia que hagas tu videoconferencia y de cuánto se almacena el tema de la sala de clases ¿alcanzamos a ver el concepto? creo que lo respondí ahorita no lo vi ¿nos ayuda con la documentación presentada? sí Cristian de hecho vamos ahorita a eso déjame responder las dos últimas preguntas y pasamos a esta parte para explicarle cómo va a ser la dinámica para ustedes presentar el examen y la documentación ¿ok? de nada Víctor ok bueno ya entiendo que ya serían todas las preguntas y respuestas wow hubo 72 preguntas contestadas creo que hubo bastante temas entonces más que todo vamos a ver ok creo que todas fueron respondidas sin problema bueno chicos ok disculpen acá ajá en esta parte ok básicamente para el examen de certificación al terminar este curso ustedes van a recibir un correo de agradecimiento en ese correo de agradecimiento van a tener un link para registrarse a lo que es el examen el examen está habilitado desde hoy hasta el otro viernes es decir hasta el 2 de julio si mal no recuerdo hasta las 11.59 hora de México ¿ok? van a tener todo una semana para poder presentar en cualquier momento en el link de registro del examen en la parte de la descripción donde ustedes colocan sus datos está el link para ustedes poder descargar el pdf de la presentación que se usó el día de hoy para que así puedan repasarla y tener acceso a ella ¿ok? habiendo dicho esto espero que les haya gustado la presentación ahora vamos a responder un poquito del chat aquí si mal no recordé el tema de la sala el concepto WebEx por fe mira para el tema de WebEx acuérdate que son aplicaciones de tercero acuérdate que tienes que ver WebEx es una plataforma que está más que todo en la nube algo así como Zoom recuerdo que WebEx yo en las últimas veces que lo probé si funcionó no sé si hay una limitación ahorita recuerden que muchas aplicaciones están corriendo a partir de ciertas versiones de Android ojo aun cuando los equipos ustedes tienen acceso los equipos de veces tienen acceso a lo que sería el abanico de Google Play Store para descargar esto no garantiza que estemos homologados con todas esas aplicaciones de comunicaciones disponibles ¿ok? como les había comentado les hemos nombrado hasta el momento Zoom esta parte que son las más comunes en este punto WebEx la última vez que se probó funcionó bien de manera la probé hace mucho tiempo yo no es un tema muy común pero si funcionó en esta parte habría que validar ahora Luis Enrique para la parte del GBC con Zoom como te digo si quieres puedes abrir un pique de soporte con nosotros te podemos indicar de todas maneras para que te documentes en esta parte más que todo para que el 3200 se conecte con Zoom es a través de lo que sería la función de Zoom Room Connector esa función tienes que validarla del lado de Zoom ¿ya? ok entonces espero que hayan entendido para tener la presentación en el mismo link de registro del examen van a tener un segundo link ahí adjunto en la descripción para descargar el PDF ok entonces espero que tengan la mejor de los éxitos les deseo un feliz día y espero que hayan disfrutado la presentación hasta luego